de la ciudad de México. De Canal 6, el duelo entre Argentina, la campeona del mundo, frente a la selección canadiense que se pegó la rifa de enfrentar a Messi y compañía en el primer duelo de la Copa América. Ayer, la noticia con fractura de nariz de Kylian Mbappé, que pone en riesgo su participación en el torneo al 100% de sus condiciones, probablemente utilizará una máscara para lo que resta de la competencia en la Euro. Finalmente ganó Francia gracias a un autogol y resultados sorpresivos con la caída de Bélgica ayer, con el triunfo de Rumanía goleando Ucrania también, resultados que se dieron en la Euro y para hoy una jornada que tendrá dos partidos, Georgia ante Turquía y lo que muchos están esperando, el debut de Cristiano Ronaldo ya en el torneo continental, Cristiano con Portugal que tendrá su debut en la Euro. Harry McLean además, hoy 105 años de historia para Liga Deportiva La Juelense, el día del liguismo, el día del aniversario rojinegro, ahí con diferentes publicaciones, con la celebración de Liga Deportiva La Juelense, que ayer anunció su último fichaje, su fichaje más reciente con Anderson Cañoto, jugador ofensivo. ¿Qué tal? Muy buenos días, Harry McLean Allen. Un saludo para todos, me recordó a Carlos Cerrano usted, todos los días se pasa en eso. Un saludo para todos, que la pasen súper bien, que disfruten del programa, hoy tenemos mucha variedad en temas importantes que conversar con ustedes y por supuesto que estamos preparados para disfrutar de 120 minutos la mañana del martes a dos días de que arranque la Copa América y por supuesto que Costa Rica sigue preparándose en Los Ángeles, trabajando fuerte para por lo menos hacer una presentación digna en los dos primeros partidos ante Brasil y la selección de Colombia. Veremos si se repite la historia de Brasil 2014 en Matagigantes, ya veremos, no creo, pero vamos a ver qué pasa, hay que tener fe y estar ilusionados con la selección, muchachos jóvenes que van a ir ganando experiencia a lo largo de este tiempo hasta llegar al Mundial del 2026 y también les va a alcanzar para el 2030. Carlos Alberto nos puede seguir en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram en noventa y tres punto cinco FM y por supuesto en el canal once todos los días de lunes a bienes. Charlie, buenos días. Hola, Harry, buenos días. Un abrazo para todos los oyentes en la radio de Costa Rica, todos los que siempre están con nosotros. Hoy sí, como lo decía Rodolfo, es una jornada con menos partidos en la Euro y ya prácticamente sin amistosos porque la Copa América, que es el otro torneo, arrancará a partir de este jueves con la selección de Argentina como la protagonista y es una semana donde tenemos la participación, los debuts de dos jugadores en sus competencias históricos y que ya pues será la última para ellos. Hablo de Messi con Argentina, que enfrentará su última Copa América y Cristiano Ronaldo, que hoy a la una de la tarde tendrá el primer partido de esta Euro y que será también la última en su carrera deportiva con la selección de Portugal. La selección nacional de Costa Rica, hoy sumará su segundo día de entrenamientos en Los Ángeles, en el complejo deportivo del Galaxy. Ahí está entrenando la selección nacional, grupo completo, los 26 convocados más ocho jugadores que son Sparring. Ahí estarán entrenando en el complejo del Galaxy, que es la casa de Gino Vivi, del costarricense y que además en el Galaxy ya han pasado muchos ticos, ¿verdad? Ahí ya estuvo, por ejemplo, el último Giancarlo, el Pipo González, entre otros. Así que parte de lo que tiene la selección, que es una ciudad que conoce, estuvo ahí el año anterior. Ahí, por cierto, también había estado Daniel Martínez. Ahí están las imágenes del último entrenamiento, de los últimos entrenamientos allá que han vencido con Don Luis Fernando Suárez, ¿verdad? Para hacer la referencia. El Día del Padre ya pasó, pero todavía estamos en el mes de papá y por eso adquieran, renueven o pásense a un plan Colby pospago o compren un kit prepago y participen por un viaje a la Copa América para observar a Costa Rica frente a Brasil el próximo lunes. Además, pueden ganar pantallas y tarjetas de regalo. El reglamento está en colby.cr para que vayan a participar y se llegan clientes de Colby. También felicidades a los que ayer se hicieron por moda o los que realmente son aficionados a los Celtics de Boston como Chess. Un fuerte abrazo a Chess y felicidades a los seguidores de los Boston Celtics que ayer se coronaron campeones de la NBA, 18 títulos en su historia, el equipo más ganador. Por moda son más los de Golden State. Ah, sí, por moda. Saludos a Frank. Marridos. Saludos a Frank. También por moda se hizo aficionado a Golden State. Pero... Como en algún momento los del Miami Heat. También muchos fueron por moda. Por moda. Aquel equipo de Lebrón con Dwayne Wade y todos los... Ah, sí, sí, sí. Chris Bush. Chris Bush también. Sí, sí. Muy bien, ¿verdad? Los veo bien. Estamos actualizados en la NBA. Una final, a mí no me gustó realmente la final porque... Es que fue superior. Los partidos fueron demasiado sencillos. Es que... No hubo ninguno peleado, digamos, que este era el marcador, se ajustó, mirá, se definió en el último minuto, en el último... No, es que fue superior, Celtic fue superior de principio a fin, era el gran candidatazo y lo demostró como tiene que ser, cuando se tiene un rival que no es la competencia, arráselo. Y eso fue lo que hizo el equipo de Boston, fue el candidatazo, lo que hizo fue poner en práctico, aplazarlo, no le dio chance de nada, tampoco lo menospreció, yo ganando 3-0, 2-0, y quería seguir ganando y por amplia diferencia para dejar los números en la historia del récord de la NBA, así es que no hay nada que decir. Cuando un equipo, usted lo siente y lo ve inferior a usted, aplástelo. Desde el 2008 no ganaban la NBA, eran prácticamente que 16 años, son el equipo más ganador, 18 veces han sido los monarcas de la NBA y ayer la figura de Brown, la figura de Tatum también fue vital para esa victoria entre los Mavericks. Y de Holiday, el MVP que se lo dieron a Jalen Brown, y sí, la última vez que habían sido campeones los Boston Celtics en aquella generación con Paul Pierce, con Kevin Garnett, con Ray John Rondo, con Kendrick Perkins, y bueno, vuelven a celebrar hoy. Cuando yo empecé a ver la NBA con Larry Bird, que era la gran figura, nunca fui de los Lakers, yo siempre fui de los Lakers, pero me encantaba el juego de Larry Bird, y obviamente queda claro que de ahí para adelante hay muchos señores en Costa Rica que siguen a los Celtics, es un equipo, es una de las ciudades más caras de los Estados Unidos, por cierto, Boston, claro, por supuesto, es de las más caras, y obviamente pues de ahí un equipo muy fuerte, y ayer lo demostró, y eso es lo que yo siempre he pensado, si usted juega contra Belice mañana, hablando de fútbol, y usted le puede meter 14, hágalos, nada de tener de contemplación, hágalos. Aplaste de una vez. Porque cuando lo pueden aplastar a usted, como España, nosotros nos aplastan. Bueno, y si usted quiere poner resultados así, aplastantes, en la quiniela de la Copa América, yo les cuento que para inscribirse es totalmente gratis, en www.futvcr.com, ahí están los pronósticos, es que mi compa Chessy puso de pronóstico que ganaba Boston desde el inicio de la temporada, entonces la pegó, la pegó bien, no todo el mundo pega, pero hay unos que sí les va muy bien con los pronósticos, todos esos que quieren participar, ganarse grandes premios, pegando resultados en Quiniela, ya viene la Copa América, y está disponible para que todos se inscriban ahí en Food TV Series. Vamos a la pausa, y ya venimos, esto es 120 Minutos. Iniciaron los primeros partidos de la Eurocopa, y así que vamos a ver quiénes creen que van a ser las figuras de esta Euro. Yo le tengo mucha fe a Cristiano, me parece que ella es la última, y tiene que dar su mejor versión, así que para mí la figura será CR7, el comandante. Jugador del Real Madrid, como la figura de este Euro, Kylian Mbappé. Está difícil, pero si Inglaterra es campeón, tiene que ser Bellingham. Mbappé. Jude Bellingham. Uy. Bellingham. La figura de esta Eurocopa me parece que será Jude Bellingham. Creo que va a ser Toni Kroos. La figura de esta Eurocopa va a ser Kylian Mbappé. Me quedo con Kylian Mbappé, definitivamente. Kylian Mbappé y la Minya Mal. ¿Solo uno o dos, como Martínez? No, no, Martínez se acomodó, una. Va a ser Musiala. Bueno, al final, Jude Bellingham tuvo cuatro votos y Kylian Mbappé cinco. Pero vamos a ver, porque se fracturó en la nariz, entonces vamos a ver si la fase final le alcanza para ser la figura de esta Euro. Nueve con quince de la mañana, acá en ciento veinte minutos, Unidos Mayoreo cuenta con más de siete mil productos de la marca Trooper que se adaptan a las necesidades más exigentes del mercado ferretero y de la construcción. Unidos Mayoreo y Trooper, la solución completa. Pablo Guzmán, ¿qué tal? Saludo a todas y a todos. ¿Todo bien? Yo también, nada más antes, venía oyéndolos de lo de las modas. Yo estuve en la moda de Chicago, de los Bulls, en la época de los Bulls. Y sí, es por modas, digamos. Uno se vuelve seguidor de estos deportes. El que no es muy fiebre, ¿verdad? El que sí lo ve, regularmente no se vuelve seguidor cuando hay una generación dorada y así. Yo le puedo decir prácticamente que vi todas esas finales de los noventas. Es que ver a Pippen, ver a Tony Crush, ver a Michael Jordan. ¿Era no es? Tony Kukoc. Kukoc. Tony Kukoc. Era un espectáculo, sí, sí. Metí en las patotas. Yo no sabía que Tony Kukoc. Tony Kukoc, sí, sí, me confinaron los cables. Tony Kukoc. Está bien, Javi. Sí, pero por lo menos la gente sabe de qué estoy hablando. Estoy hablando de básquetbol, del equipo de los Bulls, que era un equipazo con el gusano, el Rodman, etc. Entonces, en ese momento, pues, todo el mundo seguía los Bulls. Se veía todo el mundo con la camisa de Chicago, por todas partes. Después pasó el equipo de Kukoc. ¿Y Cross, digamos, se convirtió en jugador después o cómo fue? Sí, sí, sí. ¿Cross pasó del básquet al fútbol? Sí, sí, pasó del básquet al fútbol, sí. Ya corregí, no, no ocupo. Me agarre mofa. Hizo la de Jalen Mitchell, entonces, por ejemplo, en la liga. Bueno, en su carrera. Pasó del básquet al fútbol. Igual que Pablo Guancho, que pasó del básquet al fútbol, sí. Guancho jugó en colegial. ¿Y Guima? Estados Unidos, Alexander y Guimalaya también. Son varios, pero está bien. Es Tony Kukoc. Disculpo ante la gente. Porque estos, cuando ellos meten las patitas, no les gusta que me sacaran de minga. Entonces, ya se dio cuenta que me calenté. Yo lo que digo es que, sí, todos son modas. Ayer, dentro de los temas, cuando estábamos hablando de los temas, para tratar hoy en 120 minutos, ponía, yo les decía, ¿por qué es que se da casi por un hecho dos cosas? La salida de Carlos Mora en Alajuelense, y por qué la liga no lo hace oficial. Y preguntaba también por qué se rumora tanto lo de Paradella, pero tampoco nadie hace oficial que los dos irían al fútbol de Rumanía y que podrían ser compañeros. Entonces, ayer me contaban que en el caso de Mora, creo que es el que está más cercano, ¿verdad? Que ya Mora hasta hizo pruebas médicas y que, o físicas, y que casi que es un hecho. Nada más que lo que hace falta es, como siempre, que manden un banner formal. Y eso ya uno lo entiende. La liga todo es así de lento. Entonces, lo harán formal un día de estos, pero ya es un hecho que se va. Y el otro caso es el de Paradella, y el de Paradella es el que a mí más me llama la atención, porque hacía la pregunta, y es la pregunta que dan eso para que podamos conversar y para que usted también, que nos está viendo, nos está siguiendo en casa, tire su opinión o empiece a discutirlo ahí con los compas y demás. Además, ¿hasta qué punto debe llegar el Zapriza para intentar retener a Paradella? Estamos claros que es la figura quizás más importante del equipo de los que están con opciones de salir. Yo ayer en los once titulares me hacía una pregunta en el ida y vuelta, y es si se ve debilitado o no el Zapriza. O sea, mi posición es que con este montón de salidas, el Zapriza nos ha demostrado que sin algunos jugadores ha logrado, ha sido el equipo más completo como equipo, ¿verdad? Entonces, yo siento que si logra tener alguna salida y luego contratar a otros, ha logrado armar lo que otros no, que es un equipo, y un equipo que está estable, sólido, que se puede ir a una figura, una pieza, pero de inmediato tiene otra que te resuelve. Entonces, como que está muy bien armado el equipo. Pero ya en el punto de Paradella, que es en el que todo el mundo habla, más allá, y no poniendo como contexto que otros pueden salir, solo Paradella, y Paradella como caso específico, ¿cuánto tiene que hacer el Zapriza para intentar retenerlo? Porque lo que tengo entendido es que a pesar de que hay una oferta, de que hay una propuesta y de que todo estaría casi que llevando la opción de que Paradella se vaya, en el Zapriza todavía hay un interés de que él no salga y de que se le amplíe, si se puede decir, su ligamen, pero tampoco se puede hipotecar un club como han hecho otros porque llegue un jugador. Entonces, ¿hasta dónde? Es un momento de estirar la cuerda, pero la cuerda tiene que tener un límite. ¿Hasta qué límite es la pregunta de llegar el Zapriza? Zapriza es el equipo más racional de nuestro campeonato. Yo creo que eso lo define todo. Es que Zapriza es un equipo... Pero hasta hoy no ha tenido un caso de una salida que se vaya a dar, porque recuerdo lo de Escobar. No, sí, porque recuerdo que Fidel Escobar en algún momento se iba a ir a la MLS y el Zapriza dijo, no se va, no se va, suave, no se va, vamos a hacer un esfuerzo y lo retengo. Y ahí sí hay ejemplos, han hecho esfuerzos. ¿Hasta qué punto tiene que llegar ese esfuerzo por Paradella? A nosotros nos había explicado el caso de Escobar, don Ángel Catalina, lo recuerdo bien y tenía otra opción en Sudamérica. y lo de Luis Paradella, el Zapriza tiene que llegar hasta donde puede racionalmente hablando y hasta donde la cuerda no se estire tanto como usted la quiere o como lo está diciendo usted, de que se pueda estirar y estirar y estirar, ¿no? Hasta donde la cuerda, para lo que Paradella le aporta... Pero no está diciendo nada. ¿Eso significa qué? No, no, o sea, que no tiene que... No tiene que estirar hasta donde... No tiene que salirse de sus casillas. ¿Y qué es salirse de sus...? Yo no estoy solo hablando de lo salarial, es que si aquí se limita solo a lo salarial que otras condiciones, pero recuerde que con Fidel Escobar también hubo toda una negociación y no fue así de sencillo, es que usted dice como que... Es que el sueño de Paradella, ¿cuál es? Usted dice... Que lo dijo. Usted dice como... No, no, por eso, pero es que hace unos días lo dijo. Usted fue el que metió a Fidel. No, es que usted pone a comparar... Yo lo que no, pues, es que Zapriza es un equipo racional. Zapriza sí ha hecho esfuerzos. Y un equipo que simplemente tira plata por tirar, y van a sostenerlo. Usted compra una idea de que no... Si ha hecho esfuerzos y si ha hecho esfuerzos es importante. Lo de Kendall fue un esfuerzo importante. Lo de Fidel Escobar... A ver, perdón, tener a Fidel Escobar aquí no es por cinco colones más. No es barato, pero yo sí voy a un punto que no tiene nada que ver con tirar la plata ahí. Yo creo que tirar la plata en Paradella no es votarla. ¿Verdad? No deja de ser racional en el caso de que usted quiera pulsear un buen contrato con el fútbol internacional que te está comiendo por llevarte tu talento. O sea, entre lo racional, yo creo que está en meterle plata para que Paradella se quede. Porque ese es, para mí, insustituible. Así como Mariano, no tiene un sustituto de un día para otro para que se quede. Y otra cosa, recordemos que Paradella usted lo tiene muy... A Fidel tampoco, y por eso lo sostuvo. A usted Paradella lo tiene enamorado por lo que hizo en los últimos seis meses. Pero recordemos que no ha sido constante los dos años de contrato. Ha sido muy irregular. Tampoco no creo que esa pista va a tirar. No, muy irregular, no. Por eso ha hablado del equipo racional. No, 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 no. Porque los últimos cuatro meses después de la elección Paradella puso un pie en el estadio Ricardo Zapata. Entonces, esa camiseta Zapata ha sido campeón nacional. Estamos de acuerdo, pero no ha sido un intrascendente. Pero ¿cuáles títulos han sido todos por Paradella? Si usted diga que este título fue por Luis Paradella en esa pista. No, y además, y él mismo... Pero usted ve la fórmula, si usted los tiene ahí, porque lo va... Si usted tiene que hacer una escala, es lo que yo escucho, es lo que yo escucho, pero usted tiene que hacer una escala en el Zapriza, hay un jugador que es determinante, indispensable, todo lo que usted quiera, que se llama Mariano Torres. Hay dos jugadores que son estrella en el Zapriza, que son cuasto ni fieles, pero Paradella lo que es, es un jugador importante y figura. Y fue figura ahora, en este torneo, en este, ¿no? Para mí no ha sido tan determinante. Por eso, y el Zapriza nos ha demostrado, y el Zapriza nos ha demostrado que cuando se le va uno, llena los vacíos, sin problema. Y otra cosa, Paradella también recibió su documento para ser español, y él lo ha dicho, y no va a utilizar plazas extranjeras, tampoco, la oportunidad le está llegando. Sí, pero no es así como para usted, que se vaya, no pasa nada. Usted tiene que pensar que los jugadores también, a la edad que tiene él, tienen que pensar, si le sale una oportunidad, estás en Europa, y le ofrece, no sé, tres colones. Sí, pero no cambia el tema. No, no, nadie se cambia el tema. Porque ya está metiendo el interés del jugador, y ya se nueve el tema. Pero, como, como, todo tiene que ver, no, no. Está hablando de Zapriza. Obviamente, Zapriza va a ser donde tiene que ser, pero no creo que se va a pasar. Hasta donde pueda, por eso no se va a pasar. Que no es un jugador regular, que es un jugador irregular, le decís que no es tan importante, que cualquier jugador es un jugador. Le dije, es lo que usted dice. Le dije, que para él ha sido, fue determinante este torneo, los demás aportó, pero no fue la gran figura, como usted lo quiere poner, no es cierto. Eso es mentira, Zucca. Hoy es la gran figura. Es presente. Hoy. El fútbol que le hiciste. Usted está hechizado hoy. Por los últimos cuatro meses de paraela. Pero es que, nada más, aquí un punto, porque en eso no voy a compartir. Es que el Zapriza es un equipo. Exacto. Para mí, donde yo veo acá, la situación es, hace seis meses hablábamos así de Fidel. Hace un tiempo atrás, el otro, la otra figura, y cada torneo, cada torneo ha habido algún jugador que destaca, pero al final es un equipo. Yo, el caso de paraela lo pongo porque creo que es de los que se dice que van a salir, el que más provoca o llama la atención. Ya cuando, igual, y yo creo que como equipo, me parece que Zapriza puede resolver. Mi punto aquí es, cuando veo que no solo paraela, sino también Warren Madrigal puede salir y están en unas posiciones similares y veo que le queda disponible. Entonces, yo creo que Zapriza tiene que hacer también un balance. ¿Qué hay en el mercado disponible para poder traer? Ok, puedo traer a alguien que me supla. Ojo, ya no es un solo puesto. Estamos hablando de dos puestos, más lo que tengo en mi arsenal de equipo, ¿verdad? Que es con la gente que he resuelto. Entonces, yo veo esas dos posiciones y digo, sí va a tener que traer gente y va a tener que sopesar. ¿Puedo traer dos de una condición similar o tengo dos de condición similar? Si no voy a poder traer dos de una condición similar y si siento que voy a quebrarle un poquitito la pata que le va a tocar a Vladimir arreglarla, también puedo sentarme a pensar si es posible que yo haga un esfuerzo un poco mayor o tamaño un poco mayor. Si a mí me dicen, es que el esfuerzo que tiene que hacer es descomunal, ya ahí digo, no tendría ningún sentido. Si la situación económica es para llegarle a la propuesta. Es descomunal, ahí sí digo, no hay sentido de que se intente ni siquiera sostenerlo. Pero si te vas y revisas, tal vez no es el equipo más llamativo. Tal vez le puedo decir, mire, no es el equipo más llamativo. Te dejo abierta la puerta para que cuando salga algo un poco mejor, también en un equipo o una liga un poco mejor o lo que sea, te dejo la puerta abierta, te arreglo un poquitito el salario porque quiero además sostenerte un poco de tiempo más. Te arreglo un poquito o lo que no sé, lo que considere esa prisa oportuno o lo que considere que está dentro del presupuesto y le dejo abierta la posibilidad. Yo creo que esa prisa puede partir a una negociación así cuando usted quiere que una figura se quede. Aquí el tema es, si yo quiero que se quede, ¿qué esfuerzo le demuestro al jugador para que se quede? Y porque el análisis va a qué tan importante es para el equipo. Y si no hay forma de que lo logres sostener, porque para mí, si ya no hay forma, que es que la propuesta sea descomunal, yo sí creo que no se tiene que ir a tirar, a la vez va a buscar. Porque eso no es lo lógico. Pero si yo veo la posibilidad y digo, mira, puedo intentar negociarle, yo creo que eso es lo que está haciendo. Y yo parto de la idea de que si bien es un equipo, Paradella es diferente. Porque yo me pongo a pensar, se le van a estos dos, Warren y Paradella se le van. De inmediato tiene que buscar qué contrato, porque son dos, ya no estamos hablando de solo uno. Oye, si se le va a Chamorro, ahí tiene Esteban Alvarado y ahí cubre. Si se le van a estos dos, tiene que salir sí o sí al mercado a falta de un mes para que arranque el torneo. Un poquito más de un mes. Echa prisa, ya lo ha hecho. ¿Dónde hay opciones que tengan un nivel de arranque similar al menos a estos dos, a uno de los dos? Porque son dos, además de lo que tiene en planilla, tiene que resolver. Pero tiene que resolver. Sí, pero en algún momento tiene que cambiar y tiene que convertirse en un jugador importante. Warren Madrigal, hace tres torneos, hace tres, cuatro torneos, era un futbolista que estaba préstamo en el Sporting. Mi pregunta es, en el mercado, ¿dónde? Y llegó al equipo, empezó a sumar minutos y se convirtió en figura. Por eso, siempre tendrás un hueco. No fue que el Zapriza llegó hace dos años y dijo, Paradella y Warren Madrigal, para que sean las principales o los contrataron como las principales figuras. Paradella llegó del Santos con un perfil que era un perfil bajo para adaptarse a un equipo importante que llegó con Yao List y después el otro con Warren Madrigal. ¿Cómo llegó Warren Madrigal? No llegó como figura. Entonces, ninguno llegó como garantía. Hoy se van como jugadores importantes. Sí, pero ese es el mérito que tiene Zapriza para haberlo logrado. Si Zapriza busca, ¿habrá dónde lo va a ir a buscar? En estos que le estamos diciendo, el Luis Díaz, uno, Jeffrey Valverde, dos, que es un volante por fuera, lo usaron como lateral mucho tiempo en el Zapriza, pero es un volante por fuera. Y Jeffrey Valverde con el peso de Paradella. También por ahí lo de Rachid Chirino, que ahora viene como un jugador que estuvo fuera, que estuvo en Israel y se mete al equipo. Díaz y tienen que meterse. Yo siento que ustedes tratan a Paradella como un cualquiera. Ustedes tratan a Paradella como un cualquiera. Y perdón, pero él fue el corazón del equipo en el cierre del torneo. Fue un asunto de que elevó su rendimiento y no solamente mostró en cancha, sino también a nivel de corazón, de coraje. En el terreno de juego fue diferente. Y hoy es diferente. Y el morado en la casa lo ve diferente a Paradella. Usted le dice todos estos nombres y te podrán dar en cancha algo. Pero ni cerca de lo que se convirtió Paradella para el Deportivo Zapriza en el último torneo. Entonces, no estamos hablando de que, ah, sí, porque lo sustituye cualquiera. Porque es prácticamente lo que les interpreto. Se va uno y lo sustituye cualquiera. Yo creo que hay que darle el peso a Paradella. Entonces, si el punto es A, el punto suyo B sería, es insustituible. Para mí hoy, en un taco a taco, no hay en el mercado uno que usted diga, mira, se va a Paradella y traigo a este que me haga exactamente lo mismo. No lo veo. Por eso, entonces, para responder la pregunta inicial, Zapriza que tiene la casa por la ventana, según Rodolfo Mora, por Paradella. Tiene que hacer... Con lo que está diciendo, yo lo entiendo. Voy y le digo lo que pienso. Lo que pienso es que tiene que hacer el mayor esfuerzo si tiene que elevar un poco las condiciones de Paradella, lo tiene que hacer para intentar retener a uno de sus mejores jugadores. Así de simple. O sea, no es que va a tirar la casa por la ventana, porque yo sé los límites que tiene el Deportivo Zapriza a nivel económico, pero sí dar la milla extra, como la dio con Fidel Escobar en su momento. Y usted me extraña, porque usted mismo escuchó de la voz de Ángel Catalina y dijo, a este tenemos que retenerlo, porque es muy importante para el equipo. Si este se va, no desarma. Sí, porque la oferta de la que nos hablaba Catalina era del AUCAS de Ecuador, a donde se terminó yendo a Uri David. O sea, no le iban a dar el valor. Es que ahora Paradella está, primero. Perdón. Si este se va, no desarma el equipo. Si usted está comparando lo de Escobar con lo de Paradella, pero vamos a la realidad de Paradella. Paradella hace un mes tiene la nacionalidad española. Y él dijo, después de recibir la nacionalidad, que el deseo de él era jugar en Europa. Que él quería cruzar el charco. Si ya tiene una opción, y sí, se puede buscar el beneficio del Zapriza en otros aspectos ya de la negociación, para una compra, para un préstamo, lo que sea. Pero ya en la realidad, el deseo del jugador es irse, es cruzar el charco. Y ahí está la oportunidad. Porque tuvo un torneo muy bueno, pero ¿qué pasa si se queda? ¿Qué pasa si se queda? No tiene que meter el interés del jugador, que no es el jugador. Por eso, no, si se tiene que meter en la balanza. No, no, no. Por supuesto. De hasta dónde tiene que llegar el Zapriza. Si quiere irse, se va a ir. Ya lo dije, tiene que ser de ahí. Hace el esfuerzo. Mantener su presupuesto. Exacto. No se puede salir de su presupuesto. Para mí el Zapriza sí tiene que meterse a un pulso. Y yo sí creo que por paradela, me parece a mí, por paradela, sí debería intentar un pulso de algo. Dejarse su ficha. Yo creo que aquí hay un pulso que debería intentar el Zapriza, no dejarlo ir fácilmente, sino el pulso de ver qué logro sacar. Porque por lo demás, sí, aquí me ponen que vino Gino y que viene Chirino. Bueno, el caso de Gino es aprobar cómo funciona, ¿verdad? O sea, digamos, no es un jugador que ya esté consolidado. Puede ser que le vaya a ir. Gino, Vivi, con paradela. Por favor. Paradela, por un estante motivado. Pero le toca un proceso. Lo primero que tiene que hacer es venir aquí a ver si se gana una titularidad. Y yo siento que no es tan fácil en el Zapriza hoy ganarse una titularidad con el Zapriza del título. Tiene que llegar y buscar cómo se acomoda y todo lo demás. Así que yo en estos dos, lo que siento es que son dos prospectos. El mismo Chirino. Yo el mismo Chirino veo que puede venir acá a pelear, pero son prospectos todavía no ratificados ni consolidados en el fútbol costarricense. Vamos a ver si lo logran. Tendrán un tiempo. A mí me parece que si se van dos, como Warren y como Paradela, el Zapriza sí tendrá que buscar algo de un peso mayor. ¿Por qué? Porque estos son prospectos. Pero le quedan dos agujeros que no son tan pequeños, ¿verdad? Que no son tan fáciles de llenar. Y sí creo que tendría que salir al mercado fuerte a buscar, no una gran figura, pero sí a buscar a alguien que en esa posición tenga un poco más de trayectoria, de recorrido y un poco más comprobado. Lo que pasa es que ¿cuántos de esos, así, hay disponibles en el mercado? Y si el Zapriza recibe una buena cantidad de dinero, ahí está para ir a buscar la posibilidad de negociar algo con San Carlos, con César Llanis, que es un muy buen jugador por fuera y ya el Zapriza lo había querido en el pasado. Ese es uno. Si usted quiere poner nombres de opciones y de jugadores que son interesantes por los costados, yo le doy uno, César Llanis. Taco a taco con Paradela. No, es que Paradela ya en el último torneo. No, pero por lo menos este, pero por lo menos este sí está ya un poco más probado en el fútbol nacional. Porque Pablo dice, o habla de jugadores que están y que tienen que demostrar más, ya hay uno que demostró un campeonato nacional que puede ser figura. Y ese César Llanis, taco a taco con Paradela, no vas a encontrar uno por campeonato nacional, si viene de ser el mejor. Pero lo que pasa es que ya la opción para Paradela y todo lo que hay alrededor de eso es lo que hace que se convierta en una buena oportunidad, tanto para Zapriza como para el jugador y por ende el Zapriza no debe salir de su presupuesto. ¿Usted dijo que fue el mejor del torneo? ¿P Paradela? ¿El torneo? Sí, sí, y por haber sido mejor lo están tomando en cuenta. ¿Quién dijo que fue el mejor del torneo? Ah, no, Steven Cárdenas, sí es cierto. Y se olvida. Entonces, pero queda muy claro, Rodolfo, queda claro que si Zapriza puede hacer un negocio bueno, ampliere el contrato, lo presta y lo trata de vender y hace el negocio, punto. O sea, no puede detenerlo. Si fue el mejor, tiene que salir del club porque demostró que tiene condiciones para... Lo que sí deberían de ver, yo lo que sí siento que aquí tiene que revisarse más es cuál es el equipo, cuáles son las condiciones y si realmente el afán de irse a Europa no haga que usted pierda a un buen jugador por simplemente un afán de salir. Es decir, aquí no hay nada que hacer si el jugador tiene ya las maletas listas y ganas de irse y no va a entrar en una razón si le dan condiciones. Yo aquí lo que veo es cuáles son las condiciones, porque no sé si ustedes leían ayer lo que sale de Montenegro, de Jürgens Montenegro, que publica Kevin Jiménez, que supuestamente viene de regreso porque no le cumplieron condiciones y todo lo demás. Ahí es donde uno dice, la calentura de irse sin revisar a dónde vas y que muchas veces es un intento de irme, puede provocarte esto, ¿verdad? Y cuántas veces lo hemos visto. Y usted lo escucha conforme pasan los años que esa necesidad de irse que tienen algunos los hacen ser racionales, los hacen ser emocionales y entonces se van. Yo hoy me pregunto, este club de Rumanía es un club que antes de tomar una decisión debería revisarse bien. Yo siento que Paradella tiene mucha calidad, me parece que también debería revisarlo bien. El Zapriza, debería el Zapriza de sentarse a decir, es una buena oportunidad por todo, sí, entonces ahí sí, pero si el Zapriza sabe que no es una opción, quizás la mejor y que pueda tener otra, también debería sentarse e intentar con el jugador convencerlo. Es que ¿qué gana Zapriza mandándole al préstamo? No, nada. ¿Qué gana? Nada. En cancha pierde mucho y enviarlo a préstamo es por quedar bien con el jugador, pero deportivamente no gana absolutamente nada. Y si el gol mantiene su nivel y entonces lo hace una buena venta. Todo eso es una posibilidad, usted solo ve la parte de que le sirve al club hoy, pero ¿qué pasa si al final de cuentas lo presta un año y le va a ver a un muchacho y lo compra? Sí, eso es una moneda al aire. Ahí estás tirando una moneda al aire innecesariamente. Deportivamente ninguna salida de una figura va a ser buena. Ya hay ninguna. Si lo quiere ver así, deportivamente. Pero si usted dice, no, no, pero ¿dónde está el negocio? Y por eso se te va una figura y la vendes, recibís dinero. Y si es un préstamo pagado, como lo han dicho, no es ganancia, un préstamo que se paga. Le pago a usted X de monto y así lo publicaba el colega. Bueno, bueno. Si es así, ¿qué? Hay que ver cuánto recibe. No, no, no. Ya cambió. No, no, no. Usted dice que deportivamente... Diga, estás hablando de que cuánto va a recibir, te van a dar un millón de dólares por el hombre. Yo lo que le digo es, a lo que usted dice, que deportivamente pierde, deportivamente cualquier equipo pierde con la salida de sus figuras. Sí, pero por eso tiene que... Sí, por eso tiene que compensarlo como un negocio económico. Pero solo por prestarlo, si Zapriza no valora que haya un ingreso por traerlo, si nos vamos a canchas... No, usted sabe quién dirige al Zapriza, usted sabe quién es el gerente deportivo también. El Zapriza no va a prestar por prestar. Si va a prestar es porque hay un negocio... Pero yo le dije por qué darle bien al jugador. Yo le dije, si el jugador le dice a usted, quiero irme, ya quiero tener mi oposición internacional... Eso de por qué darle bien es de fútbol a Mateo, eso no va a pasar en Zapriza. Yo aquí lo que pongo en cuestión es, si el deseo del jugador es altísimo y hay una insistencia... No lo va a retener a la fuerza. Va a tener que tomar una decisión el Zapriza. Por eso es que yo creo que aquí lo racional es que el Zapriza hable con el jugador y revisen bien las condiciones. Porque igual, yo también creo que no es ningún negocio que se vaya a préstamo. Me parecería ilógico. Aún ir trayéndole o dejándole una buena cantidad de dinero, me parecería ilógico porque siento que sí lo tiene dentro de sus planes. Y estoy seguro que Vladimir, cuando le digan, va a decir, no, no, yo tengo a este como uno de los jugadores importantes de mi equipo. A no ser que le genere mucha plata, pero tiene que ser mucha plata. Pero si es una condición de préstamo, ahí lo pongo en duda. Y lo otro que pongo en duda es el equipo. ¿Cuánto, hasta antes de escuchar la posibilidad de que estos dos jugadores se fueran a ese equipo, ¿cuánto se sabía de este club de Rumanía? Nada. Ok. Eso es lo que yo creo que tienen que entrar en análisis. Lo que dicen los que saben que han jugado en Europa, lo que dicen los que saben que han visto situaciones, usted puede tener demasiadas ganas, pero revise bien cuáles son para que después no ande buscando el regreso. Con Chope lo conversábamos, siento que es lo mismo de Carlos Mora. Vas a ser una figura acá en el fútbol de Costa Rica que tiene el reconocimiento, que tiene de cierta manera chineos por parte de la afición, que te reconocen en cualquier parte de la que vas, y lo hablaba Chope la semana anterior. O sea, eso al final repercute a nivel personal. Llegas a Rumanía donde sos un X, donde nadie te va a saludar, donde en el... Pero bienvenido a la organización, eso ya va a pasar a cualquiera. Y no va a ser el primero ni el último futbolista de Costa Rica que parta equipos no conocidos. No, pero es que eso va a pasar en cualquier caso de futbolistas que salgan de nuestro fútbol. Pero es mejor que eso le pase a usted en un club importante, a que le pasen uno. Pero no, no, no. Bienvenido a lo que decía Chope. Lastimosamente ese ha sido un problema del futbolista costarricense que no está preparado para eso todavía. Hablo no de la generalidad, porque habrá algunos que sí, pero les repercute y les afecta notablemente esto. Y aquí, cuando usted ve equipos así rarísimos, levante la alerta. Aquí estamos frente a uno donde es el agente que los anda intentando meter y colocar a la fuerza. O estamos con un club que realmente sí se interesa en el jugador. ¿Fue el club que buscó al jugador o es el agente que buscó al club? Porque con esas realidades son un problema. Son un problema. Y usted se cansa de ver casos donde los agentes se envían y hacen todo lo posible. Y te dicen, yo te coloco en Europa. Y a punta de contactos llegan y te meten a la fuerza en Europa. A clubes que tienen complicaciones y que en cuestión de meses llegan, se mueven las cosas y termina siendo una mala experiencia para los jugadores que vienen de regreso. Entonces, lo que dice Pablo, atención a dónde se está yendo y cómo se está yendo. Porque tenemos casos de sobra acá, donde los agentes llegan y meten con cucharita a clubes del fútbol europeo. Y al final la realidad es pésima para el jugador y deportivamente caen más bien. Ahora nadie engaña a nadie, Rodolfo. Ahora se puede darle seguimiento a un futbolista. ¿Usted cree que el club nada más? Porque el agente vino y lo pensó. Como que ahora nadie engaña a nadie. Vea que el caso de Jürgens Montenegro viene de regreso y anda buscando la salida porque no le cumplieron. Ronald Matarrita andaba buscando la salida porque también decían, no le cumplieron. Ronald Matarrita. Wilmer Asofeifa. Ahora sí, en el último mes nos hemos enterado en dos meses de un montón de casos de jugadores que se fueron a otro fútbol. Creyeron, si uno escucha lo que dijo Oye Wilson Bennett, sobre, y donde dice, tomé una mala decisión. Porque me fui con el agente que me dijo, vamos a Laris. Porque me intenté ir a jugar, lo que quería ir a jugar, y va de regreso. Y no estamos hablando de futbolistas amateur. Aquí estamos dando nombres de jugadores hasta de selección nacional, hasta mundialistas que están en esto. En el otro caso, en el de Carlos Mora, a mí lo que me parece es que la presión enorme que en algunos sectores le tiraron a Carlos Mora de que ya no iba a tener chance de salir, de que ya estaba muy viejo para salir y todo eso, a mí me parece que ya está pasando factura. Porque también hay una presión sobre el futbolista que dice, ah no, ya usted se está quedando. Yo recuerdo aquí escuchar y también recuerdo leer en diferentes espacios y ver discusiones donde decían, ya Carlos Mora quedó, ya Carlos Mora ni salió, ni fue campeón. Y siento que esa presión adicional los lleva junto a su agente a decir, vamos a, busquemos. Busquemos. En este mercado fijo le encuentro algo. Tengo que irme, y tengo que irme porque si ya no me voy, no me voy, porque vea lo que todo el mundo dice. Y siento que hay una presión adicional en un caso que Paradella está deseando irse a Europa, y entonces hay una oportunidad porque ese se quiere ir, y el otro porque algunos consideran que se estancó y también veo que existe así como un interés de lo que salga. O sea, pues yo insisto en esto, deberíamos de revisar a dónde se están yendo. Porque, a ver, si usted dice, no, son clubes sumamente consolidados en su país y todo lo demás, y todo bien, pero si son clubes que, yo insisto con esto, vea lo que le pasó. Yo creo que el ejemplo más claro está en los dos exmundialistas. El caso de Matarita, un año que hoy ha tenido que venir aquí a rogar porque lo contraten. Usted sabe, un jugador que fue mundialista, que hizo todo el proceso pasado, con unas características que todos aquí decíamos, sí, muy buenas características, hasta en algún momento se decía que pasaba del New York City a la posibilidad de que dentro del mismo conglomerado del City pudiese estar luego en Inglaterra. Ahora, pasa, toma decisiones, y luego tiene que devolverse aquí a buscar, a irse a vender, a proponer, para que la liga le dé una oportunidad, porque si no, se iba a quedar sin jugar. J. Wison Bennett, la gran figura que nos vendieron hace una eliminatoria, que hasta fue comprado por el fútbol de Inglaterra y todo lo demás, igual. Una mala decisión, alguno podría decir hasta una calentura, no se revisa bien, y hoy anda sufriendo las consecuencias. Entonces, a mí lo que me deja es, la revisión del club debería ser una de las partes más importantes, antes de la salida. De salir por salir. ¿Qué es lo que ha sucedido? Al final de cuentas, voy a nada más hacer un paréntesis con Carlos Mora, y si el club, que es desconocido, no es uno de los grandes de Rumanía, contrata y paga lo que el equipo quiere, es porque le ha visto condiciones. O sea, y Carlos no podría desesperarse por eso. El caso para él, él ya lo dijo, mis sueños fueron en Europa. Y aparte, tiene todo para no usar plazo extranjero, y esa presión no le van a dar 50 mil dólares por el préstamo. Estamos claros que es un equipo que tampoco obliga a sus jugadores. Y si es un jugador trascendente, como lo es para Adela en este semestre, que yo lo reconozco, ya se los dije, que fue muy importante, la opción está ahí. Entonces, el club dice, ok, le voy a hacer una propuesta. Te voy a prestar un año, pero usted ampliemos el contrato. La oposición y listo. Estoy de acuerdo en algo con usted. Estoy de acuerdo, Harry, que en algo con usted, principalmente, y es que si un equipo llega y desembolsa una cantidad importante de dinero, en el caso de Carlos Mora, por ejemplo, que será una venta, y que me lo decían hace algunos días, es un monto bueno, es un monto importante, ya es una primera buena alerta, de que primero hay fondos, hay recursos, y segundo, de que están interesados, y que le van a dar las condiciones necesarias al jugador. Porque si usted me dice, el caso de Jürgens Montenegro, ¿cómo llegó Jürgens a Albania? ¿Cómo se fue para allá? ¿En qué condiciones se fue? No fue comprado. Fue una situación ahí con Alajuelense, se tomó la decisión, ya la liga no quería contar con Jürgens Montenegro, y se fue para Albania. Después, lo de Ronald Matarita y lo de Joe Wilson Bennett, Bennett llega como préstamo a Laris. Ronald Matarita llega después de una temporada, que prácticamente sigue minutos del futbolista. Por insistencia del jugador, y que el jugador explica que es insistencia de la gente, de la gente, para llegar a Laris. Después, la de Ronald Matarita, que prácticamente en Ucrania, con el de Nipro, no tiene minutos, no tuvo oportunidades, y también le cae la opción de ir a Laris. Pero es que estas situaciones de paradela y de Pura son muy diferentes. No, no, pero es que no es que sean diferentes, Carlos. No es que sean diferentes. Es que usted puede sacar plata para comprar. Creo que eso es... Para los países de Europa, eso es un menudo. Pero después de eso, cuando usted dice, saco la plata, es cuánto tiempo está dispuesto el club a esperar que te resuelva el jugador. 100 mil dólares para un equipo europeo es un menudo. Aquí ninguno lo paga. Imagínese salarialmente, entonces, la competencia que tendría que ser. Y por eso es un menudo... ¿Y por qué les cuesta tanto cumplir? Porque vea usted que Yewison Bennett dice, Yewison Bennett dice que no le cumplían ni siquiera en el tema salarial. Álvaro Zamora dice que tampoco tiene algunas situaciones y que él prefirió... Ajá, porque te pueden ofrecer 20 colones y resulta que en ese país 20 colones menos la cantidad de impuestos, menos otros rebajos y todo eso va terminando siendo menos de lo que esperaban. Y muchas veces pasa eso. No se revisan esos detalles. Porque hay un interés enorme de salir. Y yo insisto, en el tema de Carlos Mora, a mí lo que me parece es que al jugador le han hecho una presión tan grande de decir, ya no salió, de decir, ya no lo logró, de decir, ya, ya... Que yo si ahí veo, en ese caso yo veo que igual existe un interés de lo que salga, o el ya está listo, todo el mundo ya está listo, ya se debería ir, ya debería estar... Llevamos dos o tres torneos escuchando que ya hay opciones. A mí me sorprende que esta sea la mejor que haya llegado desde que Carlos Mora está en la liga. 23 años. Si a mí me dicen que esta es la mejor... Qué duro, ¿verdad? Porque uno sentía que era un jugador que podía más. Yo siento que en algún momento puede haber otra mejor, quizás, y no se aprovechó. Pero si esta es la mejor y esta es la salida... Sí, ojalá que le termine yendo bien. Sí, que le sirva el puente. Y que cumpla lo que quiere cumplir él, ¿verdad? En su trayectoria de futbolista. Pero que ojalá le hayan investigado bien el equipo y las condiciones. Porque yo siento que ahí es donde está. Seguimos hablando del tema de los que se regresan. En el caso para él es extranjero y él buscará la forma, si se determina de ir... Aquí el tema es que el Zapriza gane algo, él buscará la forma de resolverse. Pero en el caso de los ticos, tienen que regresar aquí a ver dónde se le abre una puerta y muchos tienen que regresar a tocar. ¿Quién me da pelota? ¿Ve? Porque no revisaron bien los clubes, porque una cosa es el interés inmediato, pero si en un mes esos equipos no te van a esperar seis meses a que te adaptes. No te tienen tanta paciencia. Aquí en el fútbol de Costa Rica hay más paciencia para un extranjero. En otros niveles no hay esa paciencia. Por eso los jugadores que se vayan de aquí tienen que tener claro, Pablo, que tienen que salir a rendir. Tienen que olvidarse muchas cosas, porque los que se han regresado a veces me parece que tampoco han hecho la fuerza. Yo podría decirle a usted, por ejemplo, y es mucho tiempo atrás, Carlos Castro se pasó cinco años en Rusia. Y ni la pelota y siguió insistiendo, insistiendo, insistiendo y cumplió el contrato. Y no se regresó. Pudo haber tomado la decisión, como la mayoría, de regresarse. Y no, terminó su contrato. Entonces también tiene que ver mucho qué es lo que quiere el jugador. Si realmente Paralela o Carlos Mora dicen, esto es una oportunidad, estoy en Europa. Me van a ver, estoy más cerca del primer mundo. Tienen que rendir. Pero ¿quién me va a ver? De los equipos pretemporales. Yo siento que esa es la forma en la que se ven de salir a Europa. Donde te llegan y te dicen, aquí estás más cerca, te van a ver. Y si el fútbol no es de alto nivel. ¿Alexis Gamboa dónde está? Ok, usted pone los casos negativos. Entonces vamos todos positivos. Cristian Gamboa. ¿Hace cuánto? Bolaños. No, perdón. No fueron equipos tradicionales de Noruega. Pero vea la calidad de los jugadores. Es que yo siento que aquí estás confundiendo el asunto. ¿Por qué? Usted pone en el tapete, futbolistas que demostraron calidad en Copas del Mundo Juveniles. Claro. Porque usted me dice, el de Gamboa, yo le digo, ok, claro, Gamboa está, pero ¿de cuál generación? De Egipto 2009. Después de ir a un mundial. De una generación exitosísima que llegó a semifinales de un torneo de Copa del Mundo. Y a partir de ahí se le abren las puertas al mismo Gamboa, a Brian Oviedo, a Esteban Alvarado. Y usted dice, hay un montón de jugadores que se le abrieron. Marco Ureña. Ya habían demostrado situaciones. Aquí estamos hablando de futbolistas que no han pasado divisiones, muy probablemente procesos de selecciones juveniles. No han tenido muchas experiencias en Copas del Mundo, tampoco tan, ¿cómo se llama? Sí, no hemos clasificado. Tan ratificados. Y jugadores que en ocasiones ni siquiera tuvieron un proceso completo. Entonces, yo aquí lo que digo es comparar. Si usted me dice, ¿cuántos han logrado sostenerse en Europa saliendo de sus clubes sin haber sido o sin haber llevado procesos de divisiones menores con mundiales? ¿Nos quedamos? Pero Manfred Tugalde es el mejor ejemplo, se va a la segunda división de Bélgica. Sí, ese es el caso. Por eso, ejemplos hay. Lo que pasa es que las nuevas generaciones que tenemos, hay que acostumbrarnos a que ya no es el primero, ya no es el mejor generación. Ejemplo hay. Pero, dígame más. Sí, es que sirve, pero sirve. Dígalo. Pero ahí lo tiene. Ejemplo hay. Ahí lo tiene. Pero ese caso, Serrano, aquí en el Zapriza sí estaba rindiendo. ¿Y Carlos Mora en la Liga rindió la temporada anterior? Lo que pasa es que yo no sé que, si usted dice, ah, por ser determinante y que le da un título a la Liga, y rindió. Pero si rindió, que lo que dice a los números de Carlos Mora son muy buenos. Pero yo lo que digo es, ¿cuántos años tenía cuando se fue este Eugalde? ¿18? Ah, bueno, pero... Entonces, usted va viendo condiciones. Entonces, evidentemente, con 18, 19 años, se te abren las puertas en otro nivel de Europa. Usted me va a poner el mismo nivel del fútbol este de... Segunda edición de Bélgica a la primera edición de Rumanía. Ah, sí, yo no sé. Digamos, la primera edición de Rumanía, ¿hace cuánto no destaca en algo? Bélgica venía destacando de las copas del mundo. ¿Hace cuánto no destaca a un equipo de... Hasta ahora vimos a Rumanía haciendo algo en una Euro, ganando su primer partido. Por eso, pero hasta hace... Y todo bien. Pero Rumanía, desde la era... ¿Cuáles equipos de Europa? Que no sean los de España, de la era... Inglaterra, Francia o Alemania. Desde la era de Estados Unidos, 94, con Hagi, ¿era? Jordi Hagi. Ajá. Yo no recuerdo el fútbol de Rumanía destacando en algo. Sí, sinceramente. Me voy a Bélgica, y en Bélgica sí. Tenemos, yo no sé cuántas, unas dos generaciones. De ver a esa selección de Bélgica... A la segunda de Bélgica, ¿verdad? Y ver el fútbol de Bélgica con condiciones mayores. 15, 20 años, nuestros jugadores se fueron a primera división de Bélgica. Randalas Ofeifa y Brian Ruiz. Sí. 10, 11... No, 10, no, qué sé yo. Ambos consolidados. 10, 8 años después. Ambos consolidados en sus equipos. Un tiempo después, se va uno de nuestros jugadores, que estaba teniendo muchos minutos en campeonato, goleador del Zapriza, y se va a la segunda división de Bélgica. Ambos consolidados. ¿Qué es lo que, por eso, pero qué es lo que quiero decir? Ha existido un retroceso en destinos. Dígame, pero dígame, ok, dígame nada más, dígame nada más. Y Manfred Tugat se mantuvo, después se fue a la edición. El nivel del fútbol de Bélgica es el mismo del fútbol de Rumanía. Es que es la segunda división de Bélgica, Pablo, entienda. Sea cual sea. La segunda división de Bélgica no es mejor que la primera división de Rumanía. Pero es el mismo nivel. No, no es mejor. La segunda división de Bélgica, la de Rumanía, la primera división. Por eso, usted destaca cuando usted ve el fútbol internacional, a usted que le encanta tanto, usted se va y revisa qué pasó en la liga rumana. No es destacar, Pablo, pero son los destinos que actualmente son buenos para nuestros jugadores. ¿Qué está esperando usted? Pero buenos. Es que por eso, ¿qué está esperando usted? ¿Qué significa que sean buenos? De ahí que les pueden dar la opción de jugar afuera, de convertirse en legionarios y estar en una mejor liga que la que están actualmente, que es la costarricense. ¿La liga rumana es mejor que la tica? Sí, por eso. La liga rumana es mejor que la tica, respóndame eso usted. La pregunta mía es, lo que los haga cumplir el sueño, eso sí, estamos de acuerdo. Hay buenos montos económicos. Lo que yo no sé es si eso de los montos económicos es tan real. ¿De qué? Porque hay tantísimos casos en los últimos años de esos que llegan aquí y nos dicen, no me cumplieron, tampoco hice tanta plata como creí que iba a ser y me tengo que regresar aquí a buscar cómo hago. Me devolvieron en un hueco. Primero, lo de los montos será por orden que no hagan plata allá o por otro tipo de decisiones, pero irse allá siempre va a ser un buen paso por algo, no va a ganar lo mismo que aquí. Sí, pero tampoco va a gastar lo mismo. Ah, bueno, pues eso será diferente, pero tiene la opción de crecer. ¿A dónde puede crecer más, en el fútbol centroamericano o en el fútbol europeo? Depende. Ah, no, Pablo. Depende del equipo que está aquí. No, no, depende del salario que tenga aquí. Allá va a ir este equipo de Universitatea, que ahí está, el de Rumanía, de Carlos Mora, que va a ser tercer lugar en la liga de Rumanía. No toda Europa. Y ojo esto, además, estará compitiendo, por lo menos, a fase preliminar de la Conference League. Ya es una competencia que lo va a poner de tú a tú con otros equipos de Europa. En cambio, aquí hay que ir a jugar contra la Alianza del Salvador. Si juega, primero tiene que verlo. Contra el FAS del Salvador. Me extraña, Carlos. Por eso deben emocionarse nuestros jugadores. Podrían jugar contra equipos salvadoreños en Copa Central Americana. No, pero me extraña que todo en Europa ha sido bueno si tenés montones de casos, de situaciones donde vas a Europa, te terminan con problemas económicos y con problemas deportivos, ni para qué. Y los que han trascendido, ¿por qué lo hacen? Son los menos. En los últimos cinco años, seis años de fútbol en Costa Rica, son los menos de los futbolistas que van a Europa. Jimmy Marín salió y está en Rusia. Ugarte se fue a Rusia y ahí está. El otro muchacho se fue a Bélgica. El otro muchacho. El otro, Josimar Alcócer, ahí está. Y están, no se han regresado. Tienen la ilusión de crecer. Y saben que no va a ser fácil. Si fuera fácil, todo el mundo se va. Tienen que llevar palo. Pero también está en cada futbolista qué es lo que quiere hacer. No, estamos en eso de acuerdo. Y ojalá que les vaya bien. Lo que uno siente es que ante las situaciones que se han venido dando, que se han venido registrando, ojalá y todas estas decisiones que se tomen sean revisadas con lupa antes de firmar. Sean revisadas con lupa. Se ha revisado porque yo lo que siento es que en ocasiones no se revisa y entonces tenemos de regreso historias, de historias, de historias. En el último, no sé qué, cinco o seis años, cuántos realmente se quedan en el fútbol europeo, cuántos realmente logran establecerse, cuántos realmente logran hacer al menos plata. Eso es más de los jugadores. Son muy poquitos. Y muchos también se dan cuenta que la historia que les vendieron con tal de irse y con tal de salir y con tal de cumplir el sueño no era tan real. ¿Por qué? Porque es otro nivel y porque todas las cosas iguales. Puede ser por el jugador o puede ser por las condiciones o lo que sea, pero la realidad es que no ha sido tan bueno. Uno lo que espera es, en el caso de Carlos Mora también, si ese es el equipo, que ojalá lo hayan revisado, que ojalá se hayan dado cuenta que es un equipo que no le va de un día para otro a incumplir las cosas, que las condiciones del país sean las adecuadas, las óptimas también. Y que se desarrolle. Y que ahí él vaya y se gane su puesto y que le vaya bien. Pero ojalá que todo eso sea revisado antes y no sea por una cuestión de simplemente que ahorita me siento que ya lo van a... Ya tengo que irme. Sí, porque si no, no me sale nada más. Y en el caso de Paradela, yo siento que el Zapriza sí tiene que buscar la forma de... De que sea un buen negocio. Ya está la noticia oficial, la confirma Liga Deportiva Alajuelense. Gracias, Carlos Mora. Ahora es un nuevo futbolista del Universitatea Crayovia de la Primera División de Rumanía. Y es una transferencia de Carlos Mora al fútbol internacional, ya oficialmente confirmado. Así es, ahora depende de... Le salió el baño, pero eso se sabía desde hace una semana, ¿verdad? Ya estaba claro. Sí, andaba haciendo pruebas médicas. Y ahora sí es suficiente porque ya se están firmando los documentos. El fin de semana viajó, ¿verdad, Carlos Mora? Sí, sí, fue a hacer los planes médicos. Estaban pendidas madrugadas. Ahora, ahora que ya él da el salto a Europa, ahora dependerá de él y la tolerancia que tenga. Porque yo le voy a poner el ejemplo de quienes Vargas. Vargas se fue a Escocia, nadie conocía a ese equipo y él es la punta del trabajo. Se fue buscando un campo, primero 10 minutos, 5 minutos, fue metiendo goles y poco a poco saliendo las puertas. Le digo una palabra importantísima, tolerancia. Y quienes Vargas, la tolerancia, esperar que no todo... Tolerar un idioma diferente, tolerar los tratos que no sean los mejores hasta de sus compañeros, de los cuerpos técnicos. Tolerancia. Tolerancia a precios un poco más altos, tolerancia a estar solo, tolerancia a un montón de cosas. No todo es tolerancia porque también además de esa tolerancia es que te cumplan los contratos. No, por eso, pero si a usted le cumplen todo y a usted le dicen, no, no quiero estar solo. La tolerancia tiene que ir también ligada a que si te ofrecieron X, lo que sale con Y. Se lo ofrecen y le dan todo y usted dice, no, yo me quiero devolver porque no me gusta estar solo y pide finiquito. Eso es otra cosa. Ah, pero pasa también, ha pasado. Sí, sí, pero aquí nosotros no estamos defendiendo ese caso. Es que usted le está poniendo casos malos y catastróficos como si todos los legionarios tuvieran problemas y no. Desgraciadamente, cuando usted me diga que aquí en los últimos... Del 2014 a hoy hemos tenido 10 legionarios, que no sean los del Mundial, del 2014, 10 que no hayan participado en la Copa del Mundo, que se hayan consolidado al menos de estos 10, 8 años en el fútbol europeo, bueno, le va a poner menos, 5 años en el fútbol europeo. Usted los cuenta y yo siento desmanso. Sí, pero no, pero si se regresan, no, no, la mayoría no es por condiciones del contrato y que no les cumplieron. Es por otras cosas y la mayoría son temas personales y el rendimiento deportivo no fue lo que cumple, no cumplió. Y si se fue con una expectativa que era buenísimo y la gente vendió que tenían ahí al nuevo Messi o al nuevo Ronaldo y no cumplió. Sí, pero el Chope habló de los argumentos de por qué se estaban dando tantos casos de fracaso de legionarios en el fútbol europeo principalmente. Sí, y habló de esa situación, de ese choque cultural, de el impacto que tiene, deportivamente no te da. Si al final le sumas el aspecto económico, se te hace una tormenta de problemas. Ojalá y le vaya bien a Carlos Mora, que ya es oficial, nuevo jugador del fútbol de Rumanía y que vengan muchos éxitos. Veremos si Paradella se convierte en compañero. A mí sí me llamaba la atención de que un club en particular se interesara por dos jugadores en esa posición de extremo para la próxima temporada. Nada más les cuento que las herramientas Trooper sobresalen por el máximo desempeño, garantizado por el Centro de Calidad Avanzada Trooper, el laboratorio de calidad más desarrollado del mundo en el sector ferretero. Consíguelas en las mejores ferreterías del país, Unidos Mayoreo y Trooper, la solución completa. Las 10 con 4, recuerde que el jueves arranca la Copa América, que veremos los principales partidos por Canal 6 y del torneo entero por Radio Monumental. Así que el jueves la cita a partir de las 5 de la tarde por Canal 6 y por Radio Monumental con todo el evento de inauguración y luego el partido entre Argentina y la selección de Canadá. Y el lunes juega Costa Rica por Repretel Canal 6, Costa Rica ante Brasil, Brasil-Costa Rica y por Radio Monumental. Hacemos una breve pausa, después del corte les traigo otro tema a las 10 con 5, se los dejo ahí picando. ¿Cuánto se juega el técnico de Costa Rica, Gustavo Alfaro, en la próxima Copa América? ¿Se juega algo o no se juega algo? El entrenador nacional, regresamos después de la pausa, que ayer salió un documento que es de los peores pagados, de los 16 que van al torneo. Vamos y volvemos. Hola amigos de 120 Minutos, estamos con Daniel Martínez, va a tener 15 palabras y en 15 palabras tiene que avinar 5 personajes, en la menor cantidad de palabras. Zamba Ronaldinho Madrid Keylor No Final de Champions Carvajal Ruleta Zidane Goleador Haaland No Mundiales Müller No Alemán Klose Bien Costa Rica Y Keylor Estrella Estrella Y Messi No Tortuga Ah, Mbappé Ahí está, con primera palabra, Zamba Son jugadores, Brasil Ok, Vinicius No Sonrisa Ronaldinho Ajá, bien Madrid Mbappé No Final de Champions Cross No Ruleta La jugadita La jugadita, Ruleta, Ruleta 360 Kaká No Es que usted es muy joven Pelón Ronaldo Ronaldo No No Entrenador Sisu Goleador Cristiano No Mundiales Kloss Ajá Costa Rica Chope Chope Portero Keylor Ajá Estrella Messi No Tortuga Mbappé Ahí está Y tenemos al ganador de este concurso del día de hoy Salud para todos mis fans Pura vida Las 10 con 11 en la mañana Antes de continuar con los temas Evidentemente hoy nos sentimos muy complacidos de tener en esta cabina de Radio Monumental Dos ¿Qué? Dos de las Figuras más importantes de los últimos años en el cine Porque es la Hay cinco producciones cinematográficas relacionadas con ellos Y aquí está con nosotros también Daniel Quirós de Universal Pictures A quien agradecemos porque nos trajo a dos de los Minions ¿Y por qué digo cinco películas de la saga? Pues ahora me explicaba que de mi villano favorito más de los Minions como tal Se han hecho ya cinco películas y esta sería la sexta la que viene Correcto Ahí nada más Ahí el botoncito Ahí está perfecto Bueno muchísimas gracias Primero que todo bueno saludar a la audiencia Sí Correcto Bueno los Minions son súper queridos por todo el mundo Yo creo que es uno de los personajes más amados Los Minions por su no sé característica, carácter, lo divertido que son y demás Viene para los cines mi villano favorito 4 Se convierte en la sexta película de la franquicia Dos de Minions, tres de mi villano favorito Y pues bueno va a estar en los cines a nivel global Yo creo que va a ser una locura con los Minions Y va a estar a partir del próximo 4 de julio ya en todos los cines del país Y obviamente va a estar en Nueva Cinemas El 4 de julio estamos hablando de que ya sale la película Pero hay posibilidades de preventas y también me decía usted ahora Que hay opciones de verlo en formatos como por ejemplo el formato IMAX en Nueva Cinemas Correcto Lo más importante es que a partir de este jueves Ahí otra vez Ahí sí Lo importante es que a partir de este jueves Propiamente este jueves 20 de junio ya comienza la preventa para los formatos especiales Uno de los formatos que la gente más disfruta definitivamente es IMAX El cual posee Nueva Cinemas de manera exclusiva La pantalla más grande, el sonido más envolvente Y pues bueno, la característica de esta película es que evidentemente por la colormetría Lo divertido y demás Yo creo que ver a los Minions en la pantalla más grande con sus aventuras, con sus bromas y demás Va a ser muy divertido Va a estar obviamente como les comentaba 20 de junio Preventa de IMAX Para que la puedan disfrutar tanto en Nueva Cinemas Ciudad del Este Nueva Cinemas Escazú que por ahí dicen que va a estar abierto Y también va a estar en formato especial de Atmos Que este está en Nueva Cinemas en Sala One en Alajuela Entonces todo el mundo ya vieron este fin de semana Parte importante de Intensamente Estuvo de locos el cine Minions va a estar igual Así que la gente yo les aconsejaría que este jueves 20 Si la quieren ver en el mejor formato En IMAX o Atmos Hagan su compra en novacinemas.cr Y por ejemplo, ¿hay alguna posibilidad? Porque quizás está viéndonos algún papá Y dice Me encantaría que esos Minions Que están ahí en la cabina de Monumental hoy Puedan tomarse una foto Con los chiquitillos de la casa Me decía que hay una opción en estos días Sí, correcto Vamos a estar en Nueva Cinemas Plaza Real Alajuela Propiamente va a ser este domingo 23 de junio Desde la una de la tarde Y hasta las 2.30 de la tarde Van a estar los dos Minions Tanto Kevin como Stuart Que son los que tenemos acá en Que son los futboleros, ¿verdad? Son los futboleros, sí, correcto Son los Minions futboleros Stuart es el de dos ojitos También es el de uno Van a estar desde la una de la tarde En Plaza Real Ajuela Y a partir del 7 de julio Para la gente del lado oeste Van a estar en Avenidas Casú También a partir de la una de la tarde Así que lo agenden las personas Puedan disfrutar un rato Con los chiquitillos Y por qué no También ya aprovechando Que van a estar ahí Pues compren su entrada En la boletería Que también va a estar disponible Este fin de semana Tomarse fotos y demás Entonces Todo, pueden bailar con ellos Tomarse fotos Llevar la cámara Todo, igual Andamos un staff Por si van Toda la familia Nosotros les ayudamos A tomarle también la foto Para que salga toda la familia Con Stuart y con Kevin La película que viene Entonces ¿Qué nos puede adelantar De esta De mi villano favorito 4? Gru es padre De hecho Es padre ahora De un chiquitín De Gru Jr El cual pues obviamente Tiene una personalidad Muy diferente a la de su padre No es tan gruñón como él Y se lleva súper bien Con los Minions ¿Verdad? Es un chiquillo Que hace muchas bromas Ahí por un poquito De spoiler Y definitivamente Los Minions Sí, se están llevando El protagonismo De la película Porque son irreverentes Son súper divertidos Pasan muchísimas cosas Así que No se la pueden perder Y yo creo que los Minions Este Todos nos los quieren ¿Verdad? Son de esos bichillos Que es imposible no quererlos Por supuesto Cuando uno los ve aquí Es de cerca Siempre está demasiado bonito Por eso Aprovechen esa oportunidad Si tienen a sus hijos Y les puede llevar Este sábado Este domingo Perdón Este domingo Allá a Plaza Real En Alajuela Llévelos para que se tomen la foto Y aprovechen Porque no siempre se tiene de cerca A estas figuras Y además aproveche Para hacer la compra Del Del boleto ¿Verdad? Para el estreno Que aunque es hasta julio Hasta el 4 de julio Ya se Ustedes están previando Lo que pasó Estamos previando Sí Porque mi millón Estuvia más grande La gente le gusta más Y ahí también Como comentario Este domingo Que pasó Estuvimos en Nueva Cinema Ciudad del Este Fue muy divertido Porque Que no les den ni pena Ni nada Porque los grandes Lo disfrutaron Igual que los chicos Así que Todo el mundo es súper bienvenido Este domingo A partir de la 1 de la tarde Nueva Cinemas Plaza de Real Van a estar Stuart y Kevin Bien entonces El estreno De mi villano Favorito 4 De Nueva Cinemas Para que no se lo pierda Le agradecemos montones Este David Daniel 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 Muchísimas gracias De verdad Un placer A usted la gracias Más bien Y Sí Y de hecho La invitación Para todos Que vayan Y usted ya nos dijo Está recomendada Súper recomendada Muchas gracias A usted la gracias Éxitos Ya sabe Entonces Mi villano Favorito 4 Estreno Que viene En Nova Cinemas De Repretel No sé si tiene ahí Mientras nos acomodamos acá El trailer ese De la película Que tenían ahora Para poder escuchar Esa es la canción Obviamente Que cuando uno la escucha De una vez Recuerda a los Minions Esa canción salió Como en las primeras ¿Verdad? Sí Fue como Fue como Es en mi villano Favorito 1 Ajá Y a partir de ahí Como que a uno le queda Esa canción Lo más curioso Es que siempre han tirado Como uno de esos clásicos Del pop rock En cada película Y esta no es la excepción Hay otra Hay una nueva Se hace famoso Cantando Ok ok Ahí está Entonces Para que no se lo pierda Mi villano Favorito 4 En Nova Cinemas De Repretel Gringo Ahí está Entonces ya lo sabe Ya lo sabe Entonces El próximo Ya lo sabe El próximo sábado En Plaza Real En Alajuela Ahí está Entonces La posibilidad Para que lleve A sus hijos A sus sobrinos Y Kevin Y Kevin Kevin Me ha chocado Me ha perdido Ahí Ahí va Ahí va Ahí va Pero cuando veo Esos Minions Me recuerdo de gente Carlitos está jugando Con ellos afuera Voy a saludar A mi buen amigo Johnny Monge Y Juan Daniel Arias Porque cuando veo A los Minions Se acuerda Que no se lleven A Carlitos O que estaba allá afuera Jugando con ellos Que no se los lleven ¿Y por eso fue que se fue? Sí Ya volvió Ah no Ya viene Un saludo para Gabriel Solano Mi buen amigo Saludos a Marisela Guerrero También celebrando el día De la Liga Deportiva La Juelense Esa es manuda de corazón Y no se baja la roja y negra Marisela Guerrero Le envío un saludo A usted Harry McLean Un saludo para Marisela Guerrero Nuestra ex practicante Y para Gabriel Solano Su esposa Liz Que siempre escucha en el programa Y están contentos De escuchar Las discusiones Cada quien tiene su posición Con respecto A los futbolistas Que no trasciende En el extranjero Pero yo sigo pensando Y lo voy a seguir diciendo Que depende de cada quien Para terminar más el tema ¿Quieren ganarse ¿Quieren ganarse Una consola de última generación? Con Pepsi Súper sencillo Los invito a que ingresen A triviapepsi.refletel.com A participar Aprovechen estos últimos días Y no se queden Sin la opción de ganar No solo la sele cambió de piel Ustedes lo han visto Pepsi ahora tiene Una nueva imagen Pero con el mismo Gran sabor Tienes de más Destapá Tu Pepsi favorita Cero azúcar O regular Y seguí disfrutando Pepsi Patrocinador Oficial De la sele Esa sele Que tendrá su debut Contra Brasil El próximo lunes En la Copa América Y usted Pablo Decía algo De Gustavo Alfaro Sí Sí, sí Es que Es que Hay un video Preparado Que podemos Escuchar Porque Esto fue lo que Dijo Gustavo Alfaro En la conversación Que tuvimos el viernes Pasado En el cierre De la entrevista Cuando le preguntamos Qué podíamos esperar De Costa Rica O qué mensaje Le mandaba La afición Tica Entonces Esto es lo que dice Gustavo Alfaro Y después de lo que Lo escuchamos Vengo con la pregunta Que es La que les hacía Antes del corte Que Se juega Gustavo Alfaro En esta Copa América Escuchemos lo que dijo Y no puedo Prometer resultados Pero sí puedo Prometer actitudes Sí puedo Prometer compromisos Y yo lo único Que les pido Es que tengan Paciencia De que Apoyen a estos chicos Que si me tienen Que criticar Me critiquen a mí Critiquen a los muchachos Más grandes No hay ningún problema Porque estos chicos Se ven muy cruzados A veces Por las cuestiones Que son propias De esta profesión Porque esta profesión Es muy linda por un lado Y a veces Es muy ingrata Por el otro Pero el futuro De Costa Rica Está en estos chicos Entonces ahí Donde nosotros Tenemos que exigirle Pero tenemos que protegerlos Y en ese sentido Vamos a protegerlo Porque yo creo Que esta es una generación De chicos Que ojalá El día de mañana Le puedan regalar Algo tan lindo Que empezó Hace 10 años atrás Y que fue algo Que hoy Costa Rica Se siente orgulloso De esa generación Del 2014 Y que estos chicos Ojalá Puedan emular A esos que escribieron La historia grande De Costa Rica Para el día de mañana Ojalá poder superarla Dice Gustavo Alfaro Que no puede prometer Resultados Lo que sí promete Es actitud Que sí promete Todo lo demás Y cuando le pregunta Y él mismo dice Hay una realidad Y es que Si les va mal O si pasa algo Las críticas Lleguen hacia mí Hasta los más experimentados Pero que No sea tanto Contra los nuevos Porque los nuevos Él dice que son Muy susceptibles A situaciones Cuando se llega A mucha crítica Yo decía Realmente Cuánto se juega En este torneo Yo creo que más Es una cuestión De prestigio ¿Verdad? Un técnico Como Gustavo Alfaro Cuando ayer Vemos una lista De cuánto ganan Los jugadores Los técnicos De cada Selección Que está en esta Copa América Gustavo Alfaro Es de los que gana menos Según los reportes Internacionales Pero uno dice Viene acá En un proceso ¿Cuál es? ¿De qué se juega Realmente? El técnico Gustavo Alfaro Realmente hay una Hay una exigencia Realmente hay algún Tipo de No sé Qué difícil es En un torneo de estos En una situación Como la que está Donde se nos ha dicho Hasta la saciedad Y por parte de él Yo creo que lo ha advertido Lo que le pidieron fue Copa del mundo Yo creo que se juega La credibilidad En el camino Que él está siguiendo Porque Y en la toma De decisiones Porque sí lo veo Muy matriculado Con la idea De que vamos Con los jugadores Dentro de 10 años ¿Verdad? Pueden pasar muchas cosas En 10 años ¿Quién sabe? Si la misma guía O la misma generación Será la que estará disponible O ya más bien En 10 años Tendremos nuevos jugadores Pero Yo creo que la credibilidad Y que se siga confiando En este grupo De jugadores Es lo que se juega Y que no tenga presión No está en discusión Supuesto Me parece Él tiró una apuesta Todo el mundo Todo el mundo Se matriculó En la misma Pero Si la credibilidad Y la forma De tomar decisiones Hoy están Fuera del equipo Algunos experimentados Hoy hay un límite De data Aunque él no lo diga En el equipo Y creo que para que eso Sea sostenible Necesita Que los resultados Se den de buena manera Entonces Se juega en positivo Que la credibilidad De este proyecto Y esta línea de trabajo A punta de jóvenes Y de nuevas generaciones Y del talento Que viene en desarrollo Se mantenga de esa manera Yo creo que eso Si entra en juego Durante esta Copa América Bueno yo Si lo revuelcan Jarrick Yo dudo mucho Que se mantenga El asunto así Porque sea como sea Hay una presión De un país Que necesita Y vive Es un país Que no puede esperar Una goleada más Así de sencillo Es un país Que otra goleada más Le va a volver A quitar Muchísimo 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 Apoyo Le va a volver A quitar Esa satisfacción Que por lo menos Por los últimos partidos Por el repechaje Por el partido Que se le hizo a Argentina Y por los últimos dos De eliminatoria Que a pesar de que Fueron malos rivales Se ganaron Y se ganaron bien Le quitaría Mucha de esa parte De la afición Que se ha estado cerca O que se ha involucrado De nuevo Con la selección De Costa Rica A mi gusto Le puede Esta serie de partidos De tres partidos En Copa América Y que ojalá Fuesen más Pero es muy difícil Poco probable Pero yo creo Que en estos tres partidos Lo que se puede generar Es mayor presión O menor presión Para el técnico Si los pierde mal Y los pierde feo Se le genera Una presión mayor Una presión Al recambio A través generacional De tanto que se ha hablado Y tanta laraca Que hay alrededor De la palabra Recambio generacional En nuestra selección Se le vuelve a generar Una presión Ahorita todo el mundo Dice no Además le echanse A los chamacos Y que puede ser muy convulsa Al final de cuentas Lo más importante Me parece a mi Es que los directivos Tienen claro Que es lo que quieren Yo creo que no se juega Absolutamente nada En esta Copa América Salvo que le metan En los tres partidos 10 a 0 Pero el prestigio Si El tal vez El en su cartel Pero todos sabemos Que está haciendo Un cambio Pero por ejemplo Vea Imagínense Hay dos panoramas Ustedes ahora pusieron El más trágico Que le vaya muy mal Yo digo El otro panorama Que le vaya relativamente Bien Sus acciones Como técnico Pueden crecer más Porque vea Los dos rivales Que tienen al frente Brasil y Colombia Vea La selección Que está armando La más joven De la Copa América Por eso digo Yo siento Que más bien Para él Las acciones Con cualquier resultado Medianamente positivo Le suben muchísimo Porque ¿Qué se espera De esta selección De Costa Rica? En un proceso De cambio De nada Cualquier resultado Positivo A mí me parece Que a él Le da un empujón En su proyecto Y yo creo que también Como técnico Le da una No sé Como una Una situación Puede llegar a decir Vea Tengo ocho meses De estar acá Ya hice el recambio Que no hizo ningún Otro entrenador En los últimos años En Costa Rica Nadie se ha atrevido A hacer lo que yo estoy haciendo Empecé la eliminatoria Por primera vez En la historia Contra los rivales Que fuera Estamos claros Que son los rivales Más fáciles De las historias En eliminatorias Pero empecé la eliminatoria Contra los rivales Que fuera Ganando por primera vez Costa Rica gana Sus dos partidos así Y sacó un resultado De aceptable Y cuando digo aceptable Puede ser Hasta de empate Empata Alguno de los dos partidos Sí Si usted es una lista Él hace un partido La credibilidad De esa toma de decisiones Y que es acertado El camino este De darle chance Lo que pasa Es que también Si vamos a la misión De enamorar Al aficionado Que me parece Que la tiene Esa responsabilidad Cualquiera Que esté en el banquillo De la cele También se pone a prueba Pero también el tico Es consciente Rodolfo Ahora si nos tocan Hoy día En Copa América Son los más difíciles El tico es consciente Pero es una cosa Tampoco quiere recibir palo El tico es consciente De que no puede existir Tampoco la burla Porque puede llegar A hacer la burla Por ejemplo El partido de Argentina Jugamos que Primer tiempo bueno Y que se cae a la gente Ni con el resultado Con el medio tiempo Por eso Pero si Si perdés feo Si perdés feo El tico es consciente También se perdés feo Eso no te alcanza Para llenar El estadio nacional La selección Por tener un recambio Generacional Se va a respetar Que pierda 5-0 No, no Hay resultados Que ya no se van a respetar Pero por eso Ustedes están poniendo El panorama Por eso El panorama catastrófico Es donde se juega mucho Ayer yo escuchaba A Sandoval Dando algunos datos A ver Que a Costa Rica A Brasil le meta 5 Es normal Es dificilísimo Es dificilísimo Pero porque La diferencia no es tanta Ojo Es normal 5-2 en Corea Y con selecciones Más buenas A Costa Rica Y a Brasil Le ha metido 5 En varias ocasiones Ayer Sandoval Daba al menos 3 registros De partidos Que terminaron Con 5 goles Con selecciones consolidadas Así que Carlos Con todo respeto Que usted me venga Aquí a decir Que porque Brasil Los meta 5 Con una selección nueva Ya va usted A crear un caos Perdón Pero eso Yo siento Que no No hay Punto de comparación Brasil No generaría burlas Brasil es un Alrededor de nuestra selección Hay un mal ambiente Otra vez Pero eso Eso mismo Eso mismo pasó Con selecciones más fuertes De Costa Rica Le han metido 5 Así que No venga aquí Como hacer un gran Drama Si algo así sucede Si sería malo Pero no es algo El último partido Contra Brasil Pero no es algo nuevo Una selección Que en 2018 Fue una selección Normalita Para no decir mala Fue una selección normal ¿Y qué pasó contra Brasil? No es algo nuevo No es algo nuevo No lo generaron Ni siquiera burlas Pero un partido Entremos a realidades Entremos a realidades La realidad es que Costa Rica En otras ocasiones Con grupos más estables Con grandes figuras También ha perdido Nosotros en Catar Con España Por un 7-0 Pero bueno Lo que pasa Se quiere estar tranquilo No es que Ni siquiera ha pasado Es que ni siquiera Ni siquiera ha pasado Estamos viendo panoramas Que son panoramas Es que Es que son panoramas Puede pasar A como si más bien Costa Rica Hace un muy buen papel Usted dice Me quito el sombrero De lo que hizo esta selección Y en lugar de burlas Hay aplausos Para la selección nacional Ni una ni otra En el proceso De enamorar al aficionado Que es lo que está pendiente Me parece De darle credibilidad Estos dos partidos No es para eso Perdón Pero Colombia No es para enamorar a nadie Perdón Todo lo contrario Si usted quiere Realmente Enamorar al aficionado Son estos Porque la eliminatoria Nadie se va a comer La chupeta Probablemente solo usted Usted dice que el aficionado Es consciente El aficionado también es consciente Cuando tenemos un rival Sabemos que Colombia tiene dos años De no perder Con Vinicius Vienes de campeón Y con el otro Perdón Si hay partidos Para ilusionarse Es contra estos rivales Porque nadie se va a ilusionar Porque le metemos Siete a Bahamas Nadie en este país Se come esa chupeta Probablemente usted sí Pero aquí Si hay partidos Para ilusionarse Es cuando se dan Golpes fuertes Donde Costa Rica Le llama la atención Al mundo No vamos a tener En el calendario Del próximo año Opciones para hacer eso Son estos rivales Los que te echan A la bolsa Al aficionado Y llega Y todo el mundo Le crea el proyecto Por eso digo Que es un asunto De credibilidad ¿Por qué? Porque la gente Si le ganamos A Bahamas Diez a cero Y la realidad ¿Dónde la deja? Uy le creo El cambio Generacional De Gustavo Alfaro ¿Y dónde Es la realidad? O sea Para la gente Lo importante Son las pruebas Difíciles Las que son De fútbol real No de fútbol amateur Entonces Para la gente Meterle diez a Bahamas O enfrentar a San Cristóbal O enfrentar a Granada No lo van a morar Son los que nos tocan Son los que nos dan los puntos Para acercarnos No lo van a morar Que es de lo que estoy hablando Lo que estoy hablando Es que el aficionado Crea en el proyecto Que nosotros Dejemos la incertidumbre Uy vamos a ver Cómo le va a la sele Ya cuando jueguen De verdad Últimos cinco partidos Contra Brasil Cinco dos en el dos mil dos Diferencia de tres Uno cero en el dos mil once Aquí en el Estadio Nacional Uno cero En el dos mil quince Ese partido era Fue el debut Me parece de Machillo Ramírez Uno de los primeros partidos En Estados Unidos Y dos cero Contra Costa Rica Eso quiere decir Que del dos mil A la fecha Son los cuatro antecedentes Y ninguno Es una goleada Catastrófica En veinticuatro años Y ya pasó En veinte años En veintidós años Yo no sé si usted lo espera Pero es que yo lo estoy diciendo Si no es normal Una goleada Catastrófica Si llegara A pasar eso Si habría que decir Ahí la credibilidad La presión Aumentaría muchísimo Las burlas de la afición Y se vuelve a generar Un mal ambiente Se vuelve a generar Un mal ambiente De la gente Javi Que se meten En contra de la selección Si pasa eso A como le insisto Ese es el mal panorama Pero si usted pone En buen panorama Y dice Si Costa Rica Le hace un partidazo Y el empata A la selección De Brasil Yo le aplauso Se gana mucha credibilidad Se gana muchos aplausos Y se gana muchísimo aficionado Que de repente No cree A la selección A la selección Tiene mucho que ganar Poco que perder Porque realmente hoy El aficionado No cree tanto en el equipo Así que Así hay que valorarlo Y el estadio nacional Es un reflejo de esto El apoyo No es mucho Por parte del aficionado Entonces Es que es una selección Que la gente no conoce Yo el otro día Yo el otro día Hablaba con la gente De mercadeo De la federación Y así En una conversación Privada Me decían Que dentro de las cosas Que tienen tareas Pendientes Es darle cara A la selección Claro Porque resulta Que cuando vas A la vida real Hoy Las gran mayoría De vallas De cosas Que tenía Los patrocinadores De la CL La misma selección Son caras Que ya no están Entonces Usted me dice Darle credibilidad Si, si Con un resultado No sé si contra Brasil Contra Brasil Sería algo Lindísimo Que sucediera Un buen resultado Lo lógico Es que perdamos Lo lógico Es que perdamos Contra Colombia Pero ahí Yo lo que siento Más allá Darle credibilidad Y todo lo demás Es como enfrentan Estos muchachos Y como darle cara A esta selección Que hoy Usted se topa Por la calle Muy probablemente Para no decir Algún nombre Algún jugador X Y muy probablemente Usted no lo No sabrá Quién es Es más A uno mismo Le cuesta a veces Saber quién es Aquel fulano Los sparring No los conozco yo Porque por ejemplo Usted dice Lo he visto Tal vez en algún partido Pero no Esta es la muestra Más grande Que esta es una selección En proceso de formación Una selección Que aún no está consolidada Una selección Que la gente No reconoce Que enamorar a la gente Con esta selección Yo creo que sí Va a requerir un tiempo Pero ni Ni contra esto No Y yo siento que Endosar esa responsabilidad Aquí No, no Pero no Yo no estoy diciendo Que esa sea la responsabilidad Lo que estoy diciendo Es lo que es La posibilidad que hay Si lo logran Se lo ganan Pero si logran ¿Qué? ¿Ganar? Dar un resultado Verlo en positivo Era lo que ustedes pedían Usted Usted Dice Que para lograr eso Que Por eso el otro día Sacando un resultado positivo Yo llevo una semana Yo llevo una semana Pidiendo que Rodolfo nos diga ¿Qué es lo que espera? Usted está esperando ¿Cuántos puntos? Empatando Empatando Algunos de estos partidos Y ganando contra Paraguay Usted dice Mira Si hacemos cuatro puntos Estaríamos hasta peleando Opción de clasificar Competir, ¿no? Competir Que es mi expectativa Es lo que debería hacer Costa Rica Ir a competir Ir a Que no sea la piñata del grupo ¿Verdad? No que se vaya de 3-0 De 3-0 Y de 4-0 No ¿A qué el asunto es? No, no es lo normal Es que no es lo normal ¿En qué mundo es normal? Es que la victimización es peligrosa Harry ¿Cuál victimización? Seamos realistas papito Esto es fútbol Esto no es ajedrez Esto es fútbol Hay uno superior Colombia tiene dos años De no perder Brasil Trae goles En buen momento Es normal que perdamos Estamos en formación Pero no es normal No es normal Como lo está diciendo 4-0, 4-0 4-0 no sería normal Perdón Hay que competir Todavía si perdés 1-0 Y metes el bus Y jugas 90 minutos Se hacen un gol Y perdiste Yo recuerdo De la última Copa América Quedar eliminado Pero en el último partido Ganar la Colombia Yo recuerdo De la Copa América Del 2011 Quedar eliminados Pero ganar la Bolivia Sí, sí, sí Se cumple Se compite No recuerdo eso De que usted está diciendo Ay, es normal Llegar y perder Todo por golear No es el último lugar De torno Yo recuerdo Dígame cuántos Juegos de ese equipo A excepción de Joel Escúcheme Tiene más de 50 partidos Escúcheme esto Yo recuerdo Qatar 2022 Eso no es mi responsabilidad Hay una victoria Cuando usted va a hablar De esas cosas Tome en cuenta también eso ¿Cuántos de esos muchachos? Ah, pero entonces Dele la responsabilidad A quien la tiene De que el equipo sea ese Yo no sé Eso fue lo que le pidieron Eso fue lo que le pidieron Desde Alemania 2006 ¿Hace cuánto Costa Rica No queda en cero En un grupo De un torneo de estos? ¿Por eso? ¿Hace cuánto? En el 2014 La historia En el 2016 La Copa América Centenario No quedamos en cero En el 2011 Tampoco quedamos en cero En la Copa América En el 2018 Se le sacó por lo menos Un punto A la selección de Suiza En el 2022 Se sacaron tres puntos Contra Japón No hemos quedado en cero Harvick Entonces no es normal Hay que hacerle la pausa Hay que ir a la pausa Sí, tenemos un corte Vamos a la pausa Ya venimos Las nueve De las diez de la mañana Con cuarenta y dos minutos Diez con cuarenta y dos En la mañana Quiero saludar Antes de que presenten Al invitado A Gabriela Castro La mamá de nuestro compañero A David Meléndez Y a Isaac Meléndez Que anda Del equipo de béisbol De Costa Rica En estos momentos Están enfrentando A Colombia En el campeonato infantil De béisbol Allá en Colombia Me parece Y allá están Un saludo Para Isaac Meléndez Y a doña Gabriela Que siempre Siempre está viendo 120 minutos Bueno, nos invitamos A hablando A la Sofeifa Quien es el técnico Actual campeón Del alto rendimiento Donde el fútbol de Costa Rica Se coronó el fin de semana Y sobre todo Brandale Enlazarlo Con lo que es La selección de Costa Rica Que es Nuestro equipo Que debuta el próximo lunes Con muchos jóvenes Que hay mucha expectativa Unos negativos Otros con ilusión De que las cosas cambien Pero usted que está de cerca Que aviso los jóvenes Como ve el panorama Para nuestro equipo En esta Copa América Buenos días Randal Y felicidades Por el campeonato Vamos a ver Vamos a ver si Podemos Colegir ahí Es que anda de vacaciones Randal Si anda por Europa Después de que ganó el título Saludos a todos La Copa Centenario Y es casi que un mundial ¿Verdad? Solo falta como ahí Los grupos europeos Un par de africanos Y algún asiático Pero es espectacular Esas copas organizadas En Estados Unidos Son excepcionales ¿Cuál es su expectativa Realmente con esos muchachos jóvenes? Se habla de un cambio Generación en la selección Usted ha visto a muchos de ellos Se ha enfrentado Pero ¿Cómo ve realmente El panorama? ¿A ustedes les preocuparía Una goleada ante Brasil O ante Colombia? ¿O cree que es un proceso natural? Lo que pasa Javier Es que uno desearía Que ese cambio Porque uno sabe Que hay talento Que los jugadores Son buenos jugadores Que ese cambio Haya sido Con un poquito más De proceso En cuanto al tiempo ¿Verdad? Que se haya podido Llegar a Por ejemplo Una justa como esta Ya con los jugadores Con 10 20 partidos Ya encima Internacionales ¿Verdad? Hubiera sido lo idóneo Pero ante La premura del tiempo Y la necesidad Que tenemos De un cambio Generacional Y demás situaciones Pues es lo que nos toca Y Más allá de eso Yo quisiera pensar En que la selección Pues va a ser Un buen papel Yo sé que Dentro del mismo ¿Verdad? Está la lógica De que Brasil Y que Colombia Y que todo el tema Pero Yo creo que Cuando la selección También En muchas de las ocasiones Le ha tocado jugar Contra rivales De mucho renombre Pues ha sacado La tarea ¿Verdad? Y nos ha Nos ha hecho A todos Que no nos quepa El orgullo En el pecho Lo que estamos viendo ¿Verdad? Esperemos que en este caso No sea la excepción Randall Con el tema Que estábamos tocando Ahora ¿Qué se juega Gustavo Alfaro En la Copa América? ¿Qué se juega? Pues mira Siempre es un tema De credibilidad ¿Verdad? Yo sé que también Está Lo que muchas veces Prefiero No pintar Un panorama Tan alentador Para Pues Por si las cosas No salen tan bien Pero siempre es un tema De credibilidad Porque si él empieza A hacer Que me parece Que lo ha hecho Muy bien ¿Verdad? Con la selección Hasta el momento Pero si Si empieza a dar Esos pasos De competencia Que tanto nos gusta A nosotros Y que Y que todos Queremos ver Pues el tema De la credibilidad Va a crecer Va a crecer muchísimo Tanto los jugadores Con él Que al final Es lo más importante Del trabajo Y de Ir conjuntando Pues a la prensa Ir conjuntando Aficionados Y que todo el fútbol En general Se entusiasme Con esta selección ¿Era necesario El cambio Orlando Está obligado Gustavo Alfaro A tomarse la decisión Y apostar A muchachos jóvenes Y dejar algunos Experimentados fuera Lo que pasa Javier Es que eso es Un proceso natural Como yo lo dije Antes A uno le hubiera gustado Que hubiera sido Un poco más Diluido En el tiempo ¿Verdad? Que no fuera Tan abrupto Porque Quebrámoslo No Armar equipo O sea Tiene Lleva su tiempo Entonces Los cambios Siempre van a haber Siempre van a haber Siempre van a salir Jugadores Pasó en el 2014 Pasó en el 2006 En el 2002 Pasó O sea Ha pasado En todos En muchísimos procesos El tema es Cómo dejamos De dar esos tumbos Y cómo dejamos De ir siendo Un fútbol Reactivo ¿Verdad? Más que Proactivo Más que De ir planificando Las 17 De hoy De Junior Díaz Van a ser los jugadores Del mundial Del 2030 Entonces En eso Tenemos que ir pensando Desde ahora ¿Verdad? Cómo llevamos A esos jugadores Para llegar a ser Una selección Que compita al máximo En el 2030 Randall Buenos días ¿Puede pasar factura Que solo Dos jugadores Francisco Calvo Y Joel Campbell Tienen experiencia De jugar este tipo De torneos Copa América Y que el resto Son debutantes Son 24 debutantes En este tipo De torneos Lo que pasa Carlos Todo bien Es que Como nosotros No somos Asiduos En esa copa No somos De Como eso Siempre se ha jugado En Comebol ¿Verdad? Hay excepciones Como la del 2016 Como en esta ocasión Y más allá De tener experiencia En Copa América Es tener experiencia A nivel internacional Pero Tienen que ir Tienen que ir Tomando Todas las circunstancias Y situaciones Que se les van a presentar A los jugadores Que relativamente Están jóvenes De esta forma Les tocó de esta forma Y bueno Esperemos que Que sea todo Lo mejor Que se pueda aprovechar Para que Al final Pues se Logre Dar Una muestra Muy clara De lo que Se viene Trabajando Y eso Primero Y segundo Que nos ayude Para también En dado caso Y es primero Censificamos al mundial Que la selección Vaya a competir Randall Buenos días A usted le toca En un proceso De divisiones menores Recuerdo Le toca Proceso de selección mayor Y ahora está Trabajando con jóvenes Lo que A nosotros Yo creo que Nos ha degenerado Una duda Enorme En los últimos Años Es ¿Qué pasó Con nuestras Generaciones Que hoy A nivel menor No estamos Compitiendo Ni siquiera Para llegar A instancias De mundiales Porque ahora Poníamos un ejemplo Que algunos jugadores Que algunos jugadores Se fueron Salieron del país Pero tenían Llevaban a cuestas Divisiones menores Y llevaban a cuestas Mundiales Juveniles y demás Usted está Ya adentro Ya ha visto Muchachos De divisiones Anteriores Ha tenido que enfrentar Torneo Pero la duda La duda Que hoy tenemos Es ¿Qué es lo que Realmente pasa Para que Hayamos quedado En ese limbo Y que uno No ve Cómo Cómo sale Y al final Ves partidos De sub 20 Y así Usted dice Pero no No son partidos Malos Ves sub 17 No son partidos Malos Pero no hay Bases Para seleccionados Que al final Repercute Creo Que en el tema De salidas Del país Y todo lo demás Y este cambio Tan abrupto De selección mayor Que realmente Sí fue abrupto Porque no tuvimos Un proceso anterior Exitoso Ni siquiera Para llegar A instancias De mundiales Vamos a ver Pablo Es un tema Amplio Lo que vos Estás tocando Es un tema Que hay que verlo Inclusive En muchas áreas Con pinzas Porque O sea No es sencillo Yo sí creo Que en Costa Rica Hay mucho talento Y siempre lo he dicho El tema es Cómo cuidamos Ese talento Cómo lo desarrollamos Y cómo lo hacemos Sostenible en el tiempo Porque Para debutar Jugadores De cualquiera Puede debutar jugadores Pero cómo hacer Sostenible a esos jugadores En el tiempo Cada vez el fútbol Es más demandante Y lo podemos ver Con muchísimos ejemplos Por ejemplo El caso de este Enrique El de Brasil Ya con 17 años Ya es una realidad La selección mayor Entonces Cómo hacemos Para ir reduciendo La oportunidad De que los jugadores No vayan A hacer No desarrollen Todo su potencial 23, 24 años Cómo hacemos eso O sea Yo creo que hay que Tocarlo De varias áreas Primero Hay que Concentrarse mucho En los formadores En las personas Que están formando Jugadores No puede ser posible Que tengamos Huecos Generacionales De selecciones Que no vayan A mundiales menores Eso es terrible Para el fútbol Quedan huecos De 2, 3 años Es tan fácil Como echar el cassette Para atrás Quienes son los jugadores Que hoy deberían Estar En la selección mayor Los que hace 6, 7 años Estaban en la selección Sub-17 Que posiblemente No clasificaron Al mundial Entonces Queda ese hueco Generacional En donde todos Sus jugadores No han podido Seguir jugando juntos No han podido Tener ese Rozo internacional Y hoy Hoy La realidad De nuestro fútbol Es que para Presentar un mejor nivel Hay que irse a jugar Afuera del país Esa es la realidad Entonces Cómo atacamos Todo eso Para que a nivel Del fútbol nuestro Las cosas Vayan creciendo Y Presentemos un nivel Competitivo Mucho mejor Porque Sí Reconocemos Que posiblemente Zapriza Heredia La Liga Por ahí un poco Cartago Están en un nivel Diferente ¿Verdad? Pero Lo que importa No es que ellos Sigan siendo De un nivel diferente Lo que importa Es cómo hacemos Para que los otros 8 equipos Estén en el nivel De esos 4 En todo sentido O por lo menos Lleguen a igualar eso Entonces A partir de ahí Ya empezamos A formar jugadores Mejores Ya empezamos A ver otro tipo De cosas Que nos pueden ayudar Para que el fútbol En general Crezca Más allá De si favorece Un equipo O el otro Necesitamos que el fútbol En general Crezca Y hay muchos detalles O sea Yo ahora que lo vivo Y ya llevo un año Totalmente metido Bueno con la U21 Igual siendo entrenador De el primer Asistente De el primer equipo Pero metido con la U21 Hay muchísimas cosas Que hay que cambiar Y que hay que mejorar Porque de nada sirve Se los aseguro Que de nada sirve Que un equipo Le meta a otro 8 goles O sea Estamos hablando De un nivel Sub-21 Que es la antesala De la primera división Y tenemos que tratar De igualar ese nivel O tratar de acercarlo Lo más posible A un nivel De primera división Hoy la U21 La categoría U21 No está cerca Del nivel De primera división Entonces Cómo acercamos Y cómo hacemos Todo Una planificación Para que esas cosas Vayan sucediendo Y tengamos jugadores Que ya tienen calidad Pero con un potencial Más alto No andan la última Ya porque Porque el tiempo Nos gana Pero la salida De Carlos Mora Oficial Ya de Liga Deportiva Alajuelense Se va al fútbol De Rumanía Usted con tantos años Allá en Europa ¿Qué recomendaciones Para el muchacho Que sale Y para el resto De jóvenes Que también Están con puertas Abiertas En los próximos meses Para el fútbol europeo? Pues luego Que tengan Un objetivo claro O sea Que luchen Luchen Por lo que quieren En el sentido De que no va a ser fácil O sea Irse a Europa No es sencillo No es sencillo Pero es el sueño Que todos Bueno que yo tuve En algún momento Y lo pude cumplir Es el sueño Que tiene Carlos Mora Es el sueño Que tiene por ejemplo Alguien como Alcócer Vea todo lo bien Que le ha hecho Alcócer Irse al fútbol de Bélgica De hecho Tuvimos un par De conversaciones Este De algunas cosas Que tenía dudas En cuanto a Bélgica Y demás Y veanlo O sea Es otro jugador Entonces Yo siempre he dicho Es el momento Para irse Es el momento Para irse Ya después Sacaremos cuentas Si le fue Si le fue Como todos Quisiéramos Que le haya ido El mejor ejemplo Creo que es lo de Manfred Que dijeron que iba Estaba 18 años Ya muy joven Para la segunda división De Bélgica Y ahora vean Donde está Entonces Que es recomendación Que tengan un objetivo Claro Que traten De De entender Que la adaptación De ellos En todos los sentidos En todas las áreas Es muy importante Para poder ir cumpliendo Los objetivos A nivel de carrera No va a ser fácil Pero la La recompensa Al final Y todo lo que se van a topar Les aseguro que vale Muchísimo la pena Entonces esperando Que tenga muchísimo éxito Y que también Puedan nutrir A la selección nacional Brandon Agradecerle aquí Que disfruten Sus vacaciones justas Y merecidas Buena vida Harry Un abrazo Un abrazo Gracias Este título Que ganan Es el mismo Que se había suspendido Recuerdan del partido Aquel del estadio En el fello mesa Que se da Lo de la situación Del estadio Se termina De jugar Y Obtienen el título ¿Verdad? En esta categoría Del equipo de Sporting Siento que Está claro Hay un tema Hay un tema De divisiones menores Que es tan amplio Y es tan Digamos Es poco atractivo En el sentido De que no es No es el tema Más Mediático Ni es el tema Que más te atraiga Sé que los equipos Están haciendo esfuerzos Por tener Televisado De los partidos Pero eso No nos lleva Mundiales Siento que hay Siento que ahí Hay algo El hecho De que ya usted Siento más bien Eso Puede llegar a afectar Porque hoy Los muchachos De 17 18 años Ya se creen Estrellas Porque salen En tele Y vea lo que dice Randall Que la categoría Sub 21 Ahorita está Lejísimo Del nivel De primera división Donde En estas categorías Menores Se ven goleadas De 8 a 0 No hay un equilibrio De niveles Está todo desbalanceado Y eso que le subieron Un año En la última Temporada Y ojo lo que le digo Y hoy Saliendo en tele Muchos de esos Ya se creen Figuras Ya hoy Muchos de esos Creen Que porque son goleadores En el alto rendimiento En el sub 21 En el sub 17 Ya Pero no solo por salir En tele Muchos se creen Figuras Porque los convocaron En un partido Del primer equipo Y ya cuando vuelven A ver al rival Y al rival Nunca lo han convocado Lo que sea Ya lo ven Para abajo Si si Pero igual Pero igual yo siento Que igual El esfuerzo Y todo lo demás No está mal Pero El esfuerzo Y todo esto De televisar Partidos Pero creo que Está distorsionada La realidad Y cuando vas A esa realidad Yo recuerdo Siempre Uno dice Que los años anteriores Fueron mejores Y muy probablemente Así pasa Todas las generaciones Pero yo recuerdo Antes Usted conocía A un muchacho Porque iba A un mundial Juvenil Antes de eso Mentira Que llegaba aquí Usted tenía que hacer Todo el proceso Y el proceso Era Callado Nada de las condiciones Que hoy les dan Y todas esas cosas Y se ganaba Y se peleaba Por eso yo Digo Hay un tema También De 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 Hambre Por salir Y por Comerse el mundo Pero Diferente El de antes Era para destacar En selección El de hoy es Mi interés personal Por encima De si la selección O no Es un interés Distinto Y de que sea Ser mediático Que me vean Que soy el goleador Que ahora estoy saliendo En tele Entonces ahora Todas las finales Las vimos Y todo bien Pero siguen siendo Ahí lo dice Un entrenador Un nivel Todavía no están A un nivel real De primera edición Con 20 años 21 años O 20 años Ya en Europa O en Sudamérica Los jugadores Están Con otra realidad Lloró o no Carlos Mora En su despedida De Liga Deportiva La Juelense Podrán verlo En Noticias Repretel Y el jueves Carlos Mora Ya del equipo Y su despedida De el estadio Alejandro Moreira Soto El jueves Arranca la Copa América Por Monumental Completa Y los mejores partidos Por Canal 6 Gracias Chau Ahí están los Minions